¡Sanah! 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 Si tienes la garganta puteada, tome... té de ramo blanco o dos tabletas de Tentramitroson y déjese de pretextos baratos para con sus amiguitos que lo único que quieren es grabar éste... ¡Oh, demonios! No, 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 vamos a empezar al revés, vamos a empezar al revés Bienvenidos a un Cine Show más como cada lunes, ñam ñam, como siempre ñam ñam Presentando hoy a... Verga, que es cierto, me faltó ese pinche detalle Está el nombre de David, Mario y Javi ¿Saben qué? Hoy nadie va a tener nombre Estoy hasta mi madre de estos cambios de último momento Este... Vamos a esconder las etiquetas... Estamos a la madre Estamos a la madre Es el calor, amigos No estoy enojado, es el calor Este... Yo creo que ya nos conocen, güey, realmente Nos ocasiona verlos a ustedes No sé ¡Maldita sea! Mario está cachondo Mario siempre está cachondo Ahora sí, este... Mario X-23, pal de Zoom, DC Alien, esto que es un... Guau... Te voy a poner en post porque por enésima vez el estúpido Touch Portal no funciona... Guau... Amigos... Guau... No... Eso es para el Touch... No, no, no... Touch Portal... No lo descarguen, es una estupidez... Casi cada semana se actualiza Y cada que se actualiza se va todo al carajo Es una botonera que funcionaría excelente Si no fuera tan bebé Es el mismo que voy a decir Es un gran bebé como el integrante que nos faltó El día de hoy, amigos, si se darán cuenta No existe Javier Javier se fue, Javier no está Javier se enfermó de la garganta por tomársela entera Para efectos prácticos, Paolo, y para que no estés chiflando el resto del show Se fue a Las Vegas también Allá se van los enomenoidos cuando no vienen al show Se fue a Las Vegas Ya lo volvimos a ver Maldita sea estúpido, Touch Portal Ya voy a comprar la botonera esa física de a de veras De cinco mil Ajá, me lo merezco Un poco menos de lo que va a costar Uno de estos, si quieres te lo programo, cuestan quinientos pesos Va, va, va Te mando el link Va Vamos a, pongámoslo a probar Se puede usar también para After y Photoshop y esas mamadas Si, es un macho Tiene un programa para, este, pues para programar wey Cada botón Y tiene, como varias, eh, celdas, capas Como puedes ponerle varias programaciones Ok, ok, ok Ah, Mario ya quiere acabar hoy Jajaja Como los juegos de la Jajaja 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 Jajajaja Que van a jugar al pisteo Acabando este seno show O sea, van a ir a mimir Yo voy a jugar multiversus ¿Si? No es gratis, ¿verdad? Es gratis A ver, cuéntanos un poco Y como jugué la beta Me regalaron el pinche pase Quiero pensar que es por eso, wey Y ahí, este, ajá Jajaja 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 No sale mi juego Jajaja 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 No se los voy a regresar, eh No se los voy a regresar Jajaja ¿Se acuerdan de los personajes que tenían? Tampoco, eh Pero les voy a dar dinero Para que los compren otra vez Jajaja ¿Qué pasó con toda la gente que compró algo? Y ya Ahorita ya salió multiversus, ¿ya salió? Sí, ahorita ya salió Salió hace dos días Lo jugamos en pandemia, Mario No, sí Como el veintiocho Veintiocho Jajaja 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 ¿Por qué quieres jugar estas chingaderas? ¿Ya lo mejoraron? ¿Arreglaron algo? ¿Sí? ¿Igual de culera? Ah, no sé Yo no me acuerdo de cómo estaba Me acuerdo que me quejaba mucho de que los personajes flotaban Cuando saltaban se sentía como que flotaran O sea, que daban un brinco y en vez de brincar así Podías brincar como a teledirigir un salto Jajaja ¿Ya habíamos cambiado eso? Está raro Nada, lo jugué hace ratito del tutorial Ah, siguen flotando Ahí le hubieran mandado una cartita al señor Sakurai Él, no sé, como que le sabe esos juegos, no sé Tengo la sospecha Pero es Warner y son pendejos, entonces no lo van a hacer ¿Y ya tienen voces los personajes? Me acuerdo que también todos eran mudos Sí Ah, sí, tienen doblaje en inglés En español, no sé Pero... Pero mientras pelean sí es como de ¡Oh! ¡Ah! Sí Porque antes nada más habían así los tortazos De que... Sí, ahora sí ya hablan los personajes Es que con el dinero que les dieron en la beta Pudieron parámenos de doblaje para que hicieran voces ¿Para qué hicieran voces? Pues eso... Básicamente fue su Kickstarter, ¿no? Su Kickstarter, sí Sí, güey, pero no avisaron los culeros Nada más fue como que... Una semana de atelación, güey ¿Ahorita el juego cuesta o...? No, es gratis Es gratis ¿Para qué consolas está? Está para... Xbox, Play, Steam Y no sé si está en Switch O qué digamos... Eso sí, no sé, güey Porque... Como jugué la beta Me regalaron el pase, güey Entonces... Pues... Me siento obligado a jugar Y pues no quiero... No quiero volver a Smash, güey, la neta ¿Cómo cuando yo obligué a David a jugar Sonic Forces? Regalándose, güey Más o menos, sí Yo no quería jugar, pero me lo regalaron Y ahora me siento obligado Me siento obligado a completar tu pinche pase, mía, güey Todavía tengo ganas de jugar, este... Sonic Forces Yo sé que me va a doler Porque no estoy... ¿No has jugado? ¿No? ¿No empecé? Tengo ahí hecho mi furro, pero... Son de esas cosas que ya hemos platicado De que si regreso Tendría que empezar otra vez Qué horror Pronto, pronto Pero sí, multiversos ¿Qué van a jugar ustedes? Ustedes sí se van a ir a vivir Ya, no mames, pinche calor No me ha dejado dormir ni un solo perro Oye, vengo yo muy mal, eh Yo vengo en modo señor Le grita una nube Terrible, güey, el calor No, es que sí es todo la mierda, güey Ahorita que he estado imprimiendo esa madre Ha estado la impresora todo el día Yo estoy así judeando Ya, güey, por favor Pa' le duerme afuera en una hamaca Sí, no, terrible Terrible Mejor que bajé como 3 kilos Nada más de andar sudando, güey Así que sí, amigos Si quieren bajar de peso Para este verano Comprense una impresora 3D Una impresora 3D En un cuarto cerrado, güey Yo... Yo siento que he bajado un poco de peso Gracias a dos cosas Una... Y yo con mi Fanta Nos está promocionando Fanta Una es que... Mi cuarto presencia una Y dos es que... No hay dinero para comer entonces, güey Huevito Con katzum Huevo No, el huevo es caro No me gusta... No me gusta como... Me queda el huevo, güey Me queda bien culero el huevo Me queda bien culero Como que... Me queda bien culero el huevo, güey Me queda bien culero el huevo Como muy aguado No sé, es un sabor, güey O sea, alguien más lo hace y me queda... Pues le pones sal y pimienta Le pongo sal Y me pasa eso Y luego le pongo sal Y no sabe Y digo, no, no, ya No quiero hacer huevo, güey Las verduras Ahí está Mario Así, güey, es hora de comer Y saca sus... Esas zanahorias que vienen en un... Zip-luck Agh 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 Y contestando a tu pregunta De hace rato que voy a jugar Pues ahorita estoy con el C&W, pero Me quedo dormido No te atrapó Mario, yo digo que ya lo dejes Así no, así no me vas a andar a jugar Así no me vas a jugar mi C&W Así no Me interesa mucho la historia, pero así me quedo dormido Y porque te duermes y te interesa Y por eso me dan sueñitos Faina falsos y también me dan sueñitos Más este Cuando quiero jugar Y es pura historia Así me pasa últimamente, pero cuando pongo anime Cualquiera Es como ver anime Porque de pronto se no le llevo a una parte O sea, es una gran parte de acción A veces no, a veces no La verdad, lo que sabe cada quien A veces igual se no le da es como de Ah, qué chido, ya te soplaste 20 minutos De historia, te voy a dejar avanzar Y ya Sí, sí, sí Se me pasó que de pronto llegué Un chingo de historia Y yo, pues qué está pasando El plot twist y todo Y ahora Y de pronto Ya juegas Y es como de Llega aquí la bandera Sí, yo cuando pasaba eso Cuando pasaba eso era que a mi madre Es muy era grinder Y a la vez era como que me salga la vuelta Y me iba el monito No, pero hay uno donde literal es con la banderita en frente O sea, no hay carón de ir Es como de Ya te tragaste 20 minutos Prefárate para otros 20 minutos más de historia Y yo, bueno, estoy Entonces decidí empezar por ahí Para cuando tenga mucho sueño Algo más movilidad Estoy jugando el Kirby Return to Dreamland Que salió para Wii Y ahorita lo que se pasa Sí, está padre Está bastante padre Y acá recién Recientemente acabé el Fear 3 Para 3.60 Miedo 3 Y... Está bonito Pero... Está mejor Un juego que se llama Miedo Está bonito Está bien No, no, no Es que Kirby está bonito Este ha de estar, pues no sé Aterrador, chido, vergas No te esperes como bonito Ah, ya No me gustó Aplicó la misma Lo mismo que hizo The Space 3 Que en el 3 Este Ya es de dos jugadores Entonces Sientes que los niveles Están diseñados para dos jugadores Entonces ya no se siente la misma magia del tío Lo jugaste en tu 3.60 Lo jugué en mi poderosísimo 3.60 ¿No tiene portes a Xbox? Se supone que sí Pero está muy raro Porque el Fear 3 Sí salió para jugarlo En el Xbox One También hago retro gaming Ahí de repente Esto ya es retro Es como De bueno, vamos a jugar un rato Aparte es el primer El primer La primera versión El primer modelo El que hacía Taca, 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 taca Todo duro Todo poderoso Yo también tengo ese Lo amo Los rosetas Parecen de plástico Oye Yo tengo el Lightweight También está Yo quiero uno Yo quiero uno Ya tengo ese también No wey Tira ese chingadero Y voy a comprar el 3.10 Pero ahí tengo el 3.10 El doctor es el chingadero ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué te estaba diciendo? Carajo De lo que estabas jugando De lo que estabas jugando Estabas hablando De que Fear 3 Está raro En el Xbox ¡Ja, ja, ja, ja! Es que estaba Sí tiene port para el Xbox One Pero Cuando lo fui a comprar Fue lo que lo puse En Xbox One En la tienda De Xbox One En internet Y la pinche consola Y no salía wey No salía O sea salía Pero salía como No disponible Pero entrabas al Marketplace De Xbox 360 Y ahí sí salía Ya lo compré ahí Ya no sale Ya Creo que solo Le quedaban como 5 días de vida Para que lo compraras Lo compré así Y dije No, no Antes de que me lo quiten Lo va a comprar Lo compré Lo intenté buscar En el Xbox One No sale Ahí no existe Y se supone Que sí tiene port Pero No sé Está mal configurado Está mal hecho Pienso que Lo tuve que jugar En el Xbox 360 ¿Y jugaste los otros? Sphere Sí, el primero En la PC Estuvo divertido Estuvo muy divertido Pero Este creo que es El más difícil de todos Está bien Pinche difícil Casi todo No lo ubico Y Y el 2 El 2 es el Favorito Es el más popular Este Y ya lo jugué Este sí lo jugué En el Xbox One Tiene hasta Mejora gráfica Para el Xbox One Entonces sería Bastante chido Sí, ese sí El 3 Ay, perdón Fue el que menos me gustó El 1 estaba muy padre Y eso que Estamos hablando de Años Lígitos Ese es el favorito El 2 es donde Tienes un hijo Al final El 2 es donde Ya, si querían jugarlo Ya mamó El 2 es el Cabrón Así que si quieren Ver cómo llegas Hasta ese punto Ve a jugar Fear 2 Tal vez se preguntan ¿Por qué tuve un hijo? Bueno Esta es mi historia Me gustaría Me gustaría ver Un remake De esos juegos Creo que son juegos Muy padres Por lo menos Salud y el 2 Están padres Estaría bueno ver algo Porque creo que después Del 3 ya Murió la franquicia Ajá Como que murió la franquicia Y ya no salió algo Es que en esa época Todas las franquicias De terror Se murieron Sí La gente se volvió Como por Casi 10 años La gente se volvió Insensible No Las compañías Dejaron de hacer terror Y ya después Regresó Capcom Con Resident Evil 7 Es de Monolith Production Es que También entraron En una fase Hay una pequeña fase Porque a todos Les pasó Resident Evil Dead Space Fear Donde quisieron O sea El juego De terror Era un juego Donde Tú Solo Apagas tus lucecitas Y te ponías a pelear Y eso Me dio un chico de miedo Pero de pronto Sejaron estos juegos Resident Evil 5 Sí Resident Evil 5 De acción Y film 3 Donde No solo era acción Sino que era Cooperativo O sea Tenías a tu compañero Que siempre te cumpliera Joder Ya no se siente Ya no estás solo Yo creo que eran Los mismos desarrolladores Gallinas Que era como de Ay no Pues estos juegos Los quiero jugar Con mi compa Me da mucho Yo creo que Yo creo que fue Tema de directivos Pero no No Métele así Para que juegue más gente Porque a la gente Le gusta eso Una madre así No sé Los directivos son raros Cosas que tienen En su haber Los de Monolith No son soft Que esos son los que hacen Xenoblade Son Monolith Y ya Este Tienen miedo Miedo 1, 2 y 3 Tienen sangre 1 y 2 Blood Fear Splash Este De los que medio ubico Gotham City Imposters Guardianes Guardianes de la Tierra Media Y el último juego del 2017 La Tierra Media Sombras de Guerra Ah si Monolith Ah están con Warner Ya me acordé Si se los chuparon Warner Ajá Y lo chistoso Lo que me saca de onda Es que Fear 2 Es de Warner O sea Es Monolith Pero es Warner O sea Lo hicieron bien Güey Porque el 3 La cagaron Pues es igual Que con Shadowfuck War Güey También Shadowfuck War Estuvo chido Leal Tienen que empezar A hacer clase A los directivos Es como Ya trago esta idea Vergas Y el directivo Te dice Híjole Y mi multiplayer Híjole Y mis microtransacciones Ajá Si Si Como le vamos a sacar Más dinero a esta madre Después de hacerla Está muy curioso esto Porque Lo que estoy viendo Es que Day One Estudio Se llama Hizo Fear 1 Y Fear 3 Y Fear 2 Que era el chido Lo hizo Monolith O sea ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo pueden seguir La misma historia? El otro le llega A la historia del otro Y es como Como Star Wars Que hay fotos Con Ah este cabrón hizo esto Pues yo voy a hacer lo que yo quiera Con lo que hizo Y a ver qué hace Seguramente Es raro Es raro ver Que se estén campechaneando Así Y pes Ni siquiera Ni siquiera Otra prueba De que El líder Era Warner Porque solo Warner haría Esa pendejada Como ahora Multiversos Con Rocksteady Con Rocksteady Los de Batman Arkham Hubo un Arkham Que le encargaron Pero no solo encargaron A Rocksteady Se le encargaron A otros dueños ¿No? El Origins Creo El Origins Que no está malo Pero Pero no es Ah el Origins Pero lo Fíjate que es Lo quise jugar Porque de hecho La voz de Sonic Es Batman Y no es de Robin Con su mameluco De Sonic Seguro hay un mod De eso Estoy seguro Que debe de haber Ese juego Siempre lo que Gana Porque es De los pocos Que no tiene Port A nueva generación Salió hasta En el Wii U Esa cosa Está en Wii U En 360 Pero no tiene Port Y ya no lo puedes Comprar Al parecer Tú tampoco En el Wii U Porque ya no hay Tienda tampoco Ya lo puedes Comprar en Wii U Bueno Puro es físico Todo es físico Pura Kung Fu Y Steam Tal vez Steam Sí Pero Ya Esta bebé No aguanta Es chingada Pero sí Yo siempre tuve ganas De We'll Origen Es el único Que no existe Como que lo sacan De las colecciones Porque han sacado Muchas colecciones De Alchem Y ninguna viene Ni como DLC Ni nada Güey ¿Cómo les vale? Chugar Pero bueno ¿Y tú David? ¿Qué vas a jugar? Este Estoy jugando Y eso pues ya Viene de la mano Con una noticia Estoy jugando Este Stellar Blade Sí Sí Mario No me está pelando Ya Es como Es que Es que Tengo chisme Pero No Después Ah Ok Ok No No es cierto Estoy jugando Este A Link to the Past Algo más Moderno Este Moderno Sí Sí Ahorita Como Como no hay lana Para comprar El Paper Mario Este Ni tampoco Para comprar El DLC De Splatoon Ni tampoco Dinero para comprar El DLC De Pokémon Tengo muchos Juegos pendientes Pero dije No Todavía no quiero Irme a Pikmin 3 Todavía no me quiero Ah Empecé a jugar También Tales of Arise Ya por fin O sea Estoy jugando Eso en Play Estoy jugando Este A Link to the Past En el Switch Y en eso ando Wow ¿Qué juegos? Tales of Arise ¿Cómo lo estás jugando? Yo soy tu ¿Cuál? ¿Cuál? Pues me lo estoy Este Es mi primera vez Jugándolo Y también como que No me quiero Clavar tanto Jugándolo Porque este Quiero jugar más cosas Este Ya sé de qué es O sea Ya Crecí con Con leyendas Sobre este juego Pero mi historia Con Zelda Empieza justamente En Ocarina of Time Ya jugué El Zelda 1 Y le piqué Un poco Al Adventure of Link Pero todavía No lo acabo Y Híjole Me va a costar jugar Pero de ahí En adelante De ahí en adelante Todos los he jugado O sea Jugaste el de 3DS Que secuela Para mí Este es la secuela De A Link Between Worlds Oye Wow Fíjate que yo Siempre tenía Esta perspectiva No No Hasta el de los trajecitos ¿Cuál? Ah Sí pero ese No lo he acabado Ese porque también Está hecho para Tres personas El de 3Force Heroes ¿No? Sí Yo Yo lo tengo Como a la mitad Ya vi que la historia También no está No es como que Te estás perdiendo De algo grande Este Y llegó un nivel Donde sí dije Ah no mames Aquí si se necesitan A huevo Tres personas Y ya Ahí lo dejé Y este Ya no me Ya no volví a regresar Pero es un juego Muy bueno Y siempre trató De convencer a Mario Y a alguien más Pero no se dejaron Ajá Yo Yo jugaría Pero esa pendejada Es Uy Yo qué chito es También este Yo lo acabé Pero sí No lo platiné Desde los pocos Hasta aquí llega La estabilidad mental Solo quiero ver los créditos Y decir Ya lo acabo También el 4 Swords Adventure Del Gamecube Ese tampoco lo he jugado Porque pues no tengo Esa infraestructura Pero sí jugué El del 3DS Es el mismo ¿No? No 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 Son diferentes El de Gamecube Sí está chido Me gustó también el otro Pero también lo jugué solo Es lo bueno De Pale De que si tiene Hermanitos Sí No que uno Tú no tienes equipos Sí ¿Y por qué no juegas Con nosotros? Pedazo de ¿Por qué no me preguntan? Hay que hacer retro gaming De esas cosas Y bueno Son los que me hacen falta Pero de ahí en fuera Pues o sea Los celdas Más heavy Pues sí Los he jugado Menos este De hecho De los más pesados La Link to the Past Era De los que me faltaban Y está bueno Se me hace que Ha envejecido muy bien Gráficamente Hay muchos indies Que se ven así Estás jugando Estás jugando La versión viejita Yo pensé Que estabas jugando El remake ¿Cuál remake? No es esa Link's Awakening Ah no A Link to the Past Ya Sí También jugué En su momento También jugué Link's Awakening Antes que el original Qué bonito Sí Los dos son muy buenos Los tres El que es verde El a color Y el del Switch Sí Sí Eso sí Yo lo jugué también Es muy bonito Sí El de color Tiene ahí Un dungeon Diferente Que es como La temática Es el color Que no salía En el Game Boy Normalito Eso está padre Eso no me lo sabía Ajá Tiene muchas versiones De ese picho juego Entonces Sí Y pues eso En eso estamos Y muy lentito También O sea Ahorita también Casi casi todo Mi tiempo Se está yendo En estar editándole Sus videos De Japón Amigos Vayan a verlos Se están haciendo Con sangre, sudor Y lágrimas Ya hay cuatro Están bien bonitos Vayan a verlos Sí Compártanselos A su mamá Sí Esto es una guía Para que ustedes sepan Qué hacer en Japón O qué no hacer Cuando los asalte Un venado Sí ¿Cómo reacciona? Pincos de venados Pincos de venados En todos los videos Y escenas Escenas poscaritos No se vayan Después de que sale La cortinilla Hay escenas poscaritos En todos los videos ¿Qué? Hay escenas poscaritos Yo creí que me ibas A poner esa escena Y dije Ay ya me voy a fijar En eso Es lo bueno Cuando saben Porque es como De ahí Ojalá ponga esto Y me mandan cosas Así como Ay a ver si pones esto ¿No? Luego lo difícil Es encontrarle sentido Porque por ejemplo Ese día en Nara Este El verdadero final De ese día Fue que estábamos Los cuatro de ese video En la estación De Osaka Y vimos a una chica Que estaba tocando Este La guitarra Ahí en la estación Y nos acercamos A comprarle Música Yo le compré un disco Me lo autografió Y todo Muy nerviositos Yo con mi ansiedad social Y pues la morra Otro tantito Porque pues es japonesa Pero me acompañó Gorras A tratar de interactuar Él le regaló Un billete de 20 Que yo creo que ella dijo Ay yo quería uno De a de veras Me dio un venito Este Y hay por ahí Una foto Donde parece Que se le está Declarando Muy bonito Pero pues de eso No hay más material En video Y no supe Cómo Cómo clavarlo Ahí Sí Como escena Pues caritos Hubiera quedado Pero me gustaba más El punchline De Javi comiéndose Una galleta Y así Así han Estados los días Así como de Híjole Esto sí Yo creo que no No llega Al filtro final Y así Es difícil también Una foto Haciendo zoom Con corazoncitos O así podemos empezar El siguiente video Saludos a la amiga Del disco Les diría cómo se llama Pero todo esto Está en japonés Y no me acuerdo Cómo se llama Entonces Luego les paso el dato Luego les presumo el disco Que escribió David con B Grande Eso es lo más tierno Porque él lo rayó Y luego lo puso Vechica Qué bonito Qué bonito Vayan a ver Los vlogs de Japón Están muy bonitos Sí Muy bien Me trae recuerdos De bien Muy bonito Sí Ahí este Mario estaba ya Colapsando Creo que No No Fue como en dos días Sí, sí, sí Fue como dos días después Cuando ya nos dio cruda Ya lo verán Y también Que me junté Con los dos Energizantes Del mundo Que acorde Oh Fuimos a Nintendo Volvamos a un Spikis Y después de esto Güey Pero también Pero también Yo Yo vi a Mario Y en su mirada Era como de puta No puedo decir que no Quiero 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 frontalmente Decir que no Pero no No me sale Ya no Ya olvidé Cómo se dice No en español Y en japonés No me van a entender Mis amigos Puta Ni modo Me voy Me voy Con ellos No, yo sí O sea Yo cuando mi cuerpo Me decía Ya hasta aquí Era como Sí, ya vamos Y de todos modos Nos dormíamos tarde O sea Yo me dormía tarde Y yo estoy a más tarde Y al otro día Bien temprano Ya estaban arriba No, yo era de Si me voy a dormir A las 3 de la mañana Me voy a dormir Mis 8 horas reglamentarias 7 6 de muy jodido Ni más ni menos Pero es Japón Ya sé Pero Pero el cuerpo De treintañero Ya no es el mismo O sea Yo lo sé Pero Cuando se puede Se puede Si me con Lash Creo que El lado bueno Es que Nada Es Ni bares Aunque Yo creí que En Las Vegas Íbamos a dormir Temprano Y de pronto Era con Mira Una máquina Y de pronto Eran Wups Son las 2 de la mañana ¿Cómo pasó? Es que es como Tik Tok Estás ahí Ya de repente Ya te pasaron Ahí 10 horas La ludopatía Sí Hay veces Que ahora sí Ya activamente Quiero que pase El tiempo rápido Y digo Ah perfecto Voy a entrar a Tik Tok Y si pasa Si se escurre El tiempo ¿Por qué crees Que yo opté Cuando Lash Abandoné Al aeropuerto Y faltaba una hora Yo opté Por ver el video Si no es de jugar Pasó el tiempo De pronto ya llegó Y yo dije ¿Qué? Para su siguiente viaje A Yo estoy en México Para su siguiente viaje A Japón Tik Tok Tik Tok No les hagan caso Están locos Imagínate 18 horas De puro pinche videito De 30 segundos Yo digo Yo digo Que lo que hace Que Sí eh Hay veces Que yo activamente Digo Va Últimos Tres Tik Tok Me lo cuento A mí mismo Tres Tik Tok Y ya Pero tres Tik Tok Chidos O sea No nada No que pase Uno diga Ah con los nuevos Takis fuego No ese no cuenta Ese no cuenta O sea Son tres Tik Tok Que deje Ajá Que sí O que los deje Completos Porque hay veces Que dicen El tiburón ballena Es un pedo Y te lo soplas ¿No? O hay uno Que sí puede ser Un bebé Que le tiran Una rebanada De queso En la cara Y te ríes Ese también cuenta O sea Es muy polarizante Ese pedo Fíjate que Sí Pero yo odio Y detesto Y me cagan Y me siguen cagando Los de tres minutos Ya sé que puedes adelantarlo Pero Ahorita están checando Mis Tik Tok Que me mandaron Este Ema y Lalo Ah me voy Casi todos Son de tres minutos Es que en general Ya casi todos Los Tik Tok Son de tres minutos Yo opté por Quitar el Tik Tok Porque dije No Yo quiero De treinta segundos Yo incluso En esta En esta era Yo ya he buscado Tutoriales en Tik Tok Porque sé que duran Mínimo tres minutos Es como Lo necesito ya Lo necesito ya Y el tutorial de Youtube Va a ser como Veinte minutos Para enseñarte A animar un texto Y es como Ah no Chinga tú En tres minutos Él lo hace en tres minutos Qué horror Hablando de tres minutos Hablando de tres minutos Javi De tres minutos Todo está Javier De tres minutos Es lo que dura Javier Ajá Eso exacto 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 Claro Claro que sí State of Play Ah yo quiero Primero del Zelda Wey Del set de Zelda Porque Es lo que no te va a costar Armar el nuevo Zelda De Lego Si ya se va El nuevo set De Lego De Zelda El nuevo set De Lego De Zelda Ya ves Por andar viendo Tik Tok Cállate Entonces tenemos el Deku Tree De Ocarina of Time Que lo que no entiendo Es uno Que es transforma También en el nuevo Entonces ocupas dos Desde ahí empiezan los pedos Y ocupas dos No wey Sí wey Uno para el Bredo Y otro para el 64 Sí wey No Volver a armar a Lego La verdad Es que es Es que Ah wey Los armas una vez Y los pegas Wey Y ahí los dejas No viste la película De Lego Ah sí es cierto Wey Pero pues no era Una película Wey Era una película Que estaba evidenciando Lo que muchos viejos Pedorros hacemos Yo soy el viejo pedorro Yo soy el viejo Yo sí pego Mis bloquecitos Yo me enojé Me enojé Cuando vi que era Dos en uno Eso no es una promoción Estúpido Lego Lo único que estás Dándome dos por uno Es más papel En el manualito Para armarlo Pero ahí adentro No vienen dos árboles Viene uno Y una ansiedad horrible De cuál voy a armar primero Y cuál voy a dejar Ahí solito Hasta que vuelva Tener siete mil Y cacho pesos Para comprarme el otro O sea Cuando esté solito No va a ser más Que un recordatorio Constante De que no tengo El otro Qué maldito Wey Efectivamente Es Nintendo Sí Fíjate Efectivamente Está muy chido Está padrísimo Pero Está carísimo Wey Creo que está más caro Que el Bowser Y creo que tienen La misma cantidad De piezas Cuesta Cuesta Lo que un Play 5 Introduce Sí Güey Y no tengo Play 5 Cuesta lo de dos switches Güey Cuesta lo de la memoria De expansión Del Xbox Series X ¿A qué querrías Expandir tu memoria De Xbox Xbox Ya tienes un Tera Cabrón Borra juegos No le cabe nada Nada a un Tera Un Call of Duty No El Warzone El Warzone Sí Era ese Que ya dijeron Que Carlos Duty Si sale día 1 En Game Pass No mames La neta Sí O esperan Que un chingo De gente Compre Game Pass Y abandone Playstation No mames Bueno Revesando A Zelda Está hermoso Está lindo Las figuritas Están muy bonitas Hay Link Niño Y Link Adulto Me faltó Toon Link Espera un momento No Eso abre Eso abre Las puertas Que va a salir Un chingo De cada vez O sea ¿Quién no dice Que va a salir De pronto El barquito De Winway El castillo De Zelda Va a salir La luna Mayoras Más Si hacen algo De mayoras Yo sí me meo Güey Y el reloj Yo sí me empeño A la verga No mames El reloj Servina Va a estar ahí Y va a terminar Con nuestro dinero El reloj Y que funcione Es que sí lo veo factible Güey No No Lego No lo hay Tienen tanto Desde lo más Una máscara Una máscara Así Lego De mayoras Esa no me dolería Tanto Esa no me dolería Tanto Sería como el Bowser Que cuando lo vi Estaría chido Tenerlo Pero no me urge Es que también Quiere El Zelda De Lego También También está llorando Está dándole En chica Para vender Un vergo Así Y farmear Los catorce mil Varos Que necesita Para tener Los dos Me encanta Me encanta Que tú ya No lo Ya no Pista uno Los dos Sí Es que ese es el modo Mario Yo me Yo me Yo me planteé Ok Por temporadas No sé Que los primeros Seis meses Del año Dejas Ocarina Y los otros dos meses Dejas Bredo Y ya te planteas Eso de Me voy a sentar Una vez cada seis meses A rearmar El set Pero que haces Con las minifiguras Link de Bredo No puede estar En Ocarina Que es esa Que es esa Esa incorrección Histórica No es la misma Línea temporal Eso no se puede hacer Hay un libro Que sacaron Donde viene La pinche línea Temporal De todos los juegos En ningún momento Dice que las dos cosas Están pasando Al mismo tiempo Y no hay manera Aparte Ese link Se muere Y el otro link No se muere En Ocarina Si puede estar Porque Yo le uso El traje de todos Pero creo que Por caja Si Pero Gracias a Dios Tenemos Salud Utilidades Tenemos Aguinaldo Te puedes comprar Los dos Y le echas Muchas ganas Híjole Ustedes tienen Aguinaldo Arriba El emprendimiento 14 mil Fue lo que me costó Y en Series X No te dice Desármame Y conviérteme En Series X Te convierte en Dos series De Seguridad Siéntate Y ármame Más o menos Una sesión Como de unas Que sean Cuatro horitas Para tu Nuevo arbolito Es que tú Dijeras Ok Es Transformable Eso Me haría más sentido Que fuera nada más Como de que Ajusta No Es despedorra Y rearmo Oye Otra pregunta Ok Cuando empiezas a armar Un Lego Empieza uno Va aquí No deja eso Vienen en bolsitas Vienen en bolsitas Todo En orden Ok Ya lo armaste Ya te pelaste ¿Cómo puedes volver a hacerlo? ¿Cómo lo haces? Así como Desmonta una rama No, no, no Seguramente va a venir El manual desde cero Y necesitas esta pieza Y a ver Búscala en tu árbol Puta Literal Lo tienes que desarmar todo Tienes que clasificar Las piezas Y tienes que armar Volverlo a armar otra vez No Por eso son todos Mario Yo lo viví Porque cuando era niño Pues si jugaba con mis Legos Y de repente Pues si los despedorraba Muchas veces era como De bueno Le arranqué un cacho Pues voy a tratar De que embone Con un poco de ingeniería Improvisada Pero había veces Que si tenía que recurrir Al manual Y si era retroceder Un chingo de pasos Para que todo Volviera a quedar Macizo Yo creo que Las soluciones Comprar Yo tengo suficiente trauma Con los Legos Tanto trauma Que ni siquiera Se ha atrevido A abrirlos ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Estoy todavía Quiero comprarme Una vitrina Como la que tú tienes Porque siento que Si los arma ahorita No sabría Dónde ponerlos No y además No y además Como que los pinches Legos son imán De polvo Es como de Lo pones Y en un día Ya es como Si los hubieras tenido Abandonados Un siglo Y es como Y es lo que no quiero Entonces este Primero me voy a comprar Una vitrina Como la que tú tienes Y ya Y cuando ya Lo primero que pueda hacer Es algo Para ponerlos Porque ahorita Ya vas Luna Entonces me voy a enfocar En conseguir los de Sonic Porque creo que son un chingo O sea Salió uno Y por eso sé Que va a pasar con Zelda Porque primero salió uno El de prueba Para ver si la gente Lo quería Y después ya Que mucha gente Compró el de Sonic Salió un chingo De sense A lo imbécil Que el de Sonic El primero que salió El primero que salió De Sonic Es uno De Lego Ideas O sea Esa madre Es como una iniciativa Que este Lego abre Como una convocatoria Y las ideas Más votadas Las hacen Lego Y este Un poco de Lego Portal ¿No? De Sonic ¿Del juego de Portal? Creo que sí Ah O el juego El juego de Este era Este fue el primero Ah sí Había un Sonic En el juego de ¿Cómo se llamaba? Lego Dimensions Ah Dimension Ah sí Sí También lo tengo Solo compré Solo compré Lego Dimensions ¿Y lo jugaste? Y lo acabé Yo se lo compré Yo se lo compré A Bof Esperando que se iba Y le iba a flipar Y le iba a rayar durísimo Y luego a comprar todo Ah Está chido tu jueguito Minecraft Fortnite Minecraft Fíjate que Me tardé mucho En acabarlo Pero cuando lo jugué Me acuerdo que los Tres personajes principales Son La chica esta De Luego De la película Gandalf Y Bata Pero puedes jugar con Sonic Entonces toda la historia Yo la jugué Con Sonic Que a los otros tres Nada usaba Para cosas específicas Pero yo era Sonic Y tienen habilidades especiales De su personaje Ajá Cada uno Digamos La chica puede hackear Brandon puede lanzar su Baty Rumerang Es que Si la era La era de los juguetes Para jugar Era bien prometedora Pero también bien cara Bien cara Aparte Se puede traer un chingo De DLC Pero el DLC Pues no es que lo puedas Comprar ahí En tu tienda Sino que tenías que ir Por el set específico El chingo Tiene de los Simpsons Tiene de Avengers Tiene de DC Tiene de Volver al Futuro Tenías que ir a tu Bueno a la tienda online O en tu tienda de juegos Y ahí encontrar el set De Lego Que costaban como 500 o 600 pesos Cada uno O sea no nada más Era comprar tus monos O sea si Comprabas el mono Y ahí venía el DLC Ah ya 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 Los monos ya eran Como 600 pesos O sea Está padre Por ejemplo No es como No es como con Smash Que tener el Amiibo De Banjo Por ejemplo No te desbloquea Banjo Exacto O sea no para nada O sea aquí Era a través Tú no puedes jugar Ninguno de los DLCs Y son DLCs muy chidos Porque el de Sonic Está completísimo Tiene Perfect Chaos Tiene todos los personajes Tiene un mundo muy padre Pero no lo puedes jugar Si no tienes a la figurita Entonces hay un chingo De DLCs Un chingo Un chingo Platinar ese juego Es imposible O es muy caro Si más bien Y comprar figuras Y que luego hay unas Que ya son rarísimas Que ya son impagables Ah pues ahorita ya no Ajá ahorita ya Ya no Si eras jugar Lego Dimension Lego Dimension Skylanders Disney Infinity No creo que Disney Disney Infinity Si se puede en Steam Creo Si Y te da Como todo el DLC Sin necesidad De las figuritas Ah que chido Pero ya conseguir Esas figuritas Ya no Pues ya ni siquiera Se puede jugar Mario Maker 1 Que era donde Se usaban mejor Los Amiibo Que le ponías Un skincito Pues porque todo eso Es online O bueno De que se puede Se puede Pero pues Puedes jugar Puedes jugar Pero ya no puedes Descargarlos Pero pues ya no Vale Ay que triste A ese juego Le quitaron El 80% De su contenido Cuando cerraron Todo lo online Ay no Que horror Suena horrible Porque es Porque es eso Estamos hablando De un juego Que pues dices No pues salió Hace 5 años O sea Ya salió Hace como 10 Pero pues Tampoco es tanto El Mario Maker Salió en el 2015 No lleva ni 10 años No manches Y eso te pasará A ti Mario Maker 2 Eso te pasará A ti Mario Maker 2 A Splatoon Ya le pasó Splatoon Splatoon 1 Ya no se puede jugar Splatoon 3 Termina este año Mira digas lo que digas De Xbox Que apesta Todos sabemos Que tiene sus momentos Pero mantuvo vivo El 360 Por más de 15 Uy gracias La verdad El 360 Es el único lugar Donde puedes jugar Viva piñata Y hay muchos juegos Que O sea Salieron para Play 3 Para En ese tiempo Salía Play 3 Y Wiyu 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 Bueno pero muchos juegos De esos que ya no puedes Encontrar tan fácil Para Como Play 3 Te digo Pues en 360 Ahí está Y los puedes jugar Y los puedes descargar Ya se va a acabar En un mes Pero aún así 15 años Es bastante tiempo Manteniendo Una biblioteca Al guitarra Hay un chingo De juegos Que fueron bien Experimentales Y que ya no siguieron Como Darkoid Como Hulk Prototype Como Prototype Ya me puse triste Wiyu Y todo por hablar Del Lego de Zelda Todo por Pinchas Amigos Lego de Zelda 7000 Es una Es una Es una noticia agridulce O sea si es muy caro Si lo quiero Lo deseo Este Lo que decía Mario O sea si salieron más Ahorita creo que Incluso siguen saliendo Hay uno nuevo De Shadow Con su motito Ajá Yo quiero ese Y creo que Yo creo que Mi mayor problema Es que no logro Dimensionar El tamaño del árbol Dice que Veinticinco Veintiséis centímetros La tiene de Veintiséis centímetros Como una Como una regla De escuela Cálmate No mames Si esta grandote Poderosa Si 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 No si Literal Si esta asi Como asi Como tu cabeza Shadow con su motito Cuesta 500 pesos Han visto Los Los legos Apocrifos En Aliexpress Hay uno bien Vergas De un establo De Bread of the Wild Le he querido Atorar ahí Desde hace ya Un buen Hay unos que Dices No mames Que pedo Y hay otros Que dices Oh no mames Ese esta bien Vergas El del establo Y cuesta Como mil Mil cien Pero me da Pelos Soltar mil cien Varos aliexpress Si Si funciona Si cuajas Y ahorita Acabo de ver Que También están De los guardianes De Bread of the Wild También de aliexpress Y también se ven Bien cabrones Y esos son de precios Como de que 400 pesos 600 pesos Pero también de buen tamaño Es un piel del elefante Si es como de este pelo Si En aliexpress Hay cosas chidas Nada más hay que saber Rascarle Y saber a quien Comprarle Es como un Yanguiz El de Zelda Se dice Mas 18 Viene con un link Encuarado Que también es lo bonito Del set O sea Son las primeras Minifiguras De Nintendo Porque las de Mario No cuentan No son minifiguras Son figuras adaptadas Están horribles Están horribles Las de Mario Yo por eso De lo de Mario Nada más Lo de Mario Quiero Mario y Luigi Porque es como Con lo que funciona Todo Pero a la fecha No los tengo Porque también No soy tan fan Del diseño Y he preferido Como lo alterno O sea Nada más tengo Los sets De los barquitos Que es lo único Que me gustó De lo que salió De Mario Lego Mario Y ya El de la planta piraña Está bonito También ese me gusta Ese también Pero ese también Se me hace como que Si lo quiero Pero no me muero Si no lo tengo todavía Claro Cuando salió el del NES Ese si fue como De puta Si ni modo Y ese año Si me endrogué Porque costó como Cinco mil y pico Cinco mil y pico Que en ese momento No tenía Wey Y porque el pinche árbol Cuesta tanto Entonces Que pedo Porque son dos Porque trae cuatro Minifiguras De Zelda Trae cuatro duendes ¿No estás viendo? Si El NES Está mil pesos Más barato Y yo lo agarré En oferta Cuando salió De entrada Estaba como en cinco mil En cacho Y aparte El NES Tiene piezas mecánicas Y le mueves Y lo armas Y o sea Tiene una ingeniería Más cabrona Aquí está Aquí está Sí Aquí está El video De ese un bot Sí Este Híjole Te lo cambio Por un Decutre Sin pedos Híjole Algo me quiere Depositar Toda la colección De Sonic Sí Yo de la colección De Sonic Se me antoja Nada más El del Tornado Hasta ahorita Ese también Se lo regalé En algún momento A Torerito Y dije Híjole Si se te va a perder Mijo Híjole Híjole No quieres Que yo lo cuide Mejor Ajá Está bien bonito Trae un Tails Trae a Sonic El tallercito De Tails Y la La avioneta La avioneta Es por lo que Por lo que lo quiero Sí Ese set Que tiene Mario También Porque está padre Que es como El escenario Del Del loop Me gusta La caja La caja Está bien chida El Eggman Feo Ya lo mejoraron Sí Ajá El Eggman Armable Es el Eggman De Lego Ideas Es que Esa era la temática O sea Esa madre Trae un certificado De quién es la idea Cómo fue que ganó Yo el que tengo De Lego Ideas Es el del árbol De Winnie Pooh Ajá Que también En Lego Ideas Hay un chingo De ideas De Zelda Del castillo Y de esas mierdas Este Que pues yo creo que No han salido Porque a lo mejor Se tienen pensado A hacer eso Sí Varios El castillo El castillo De Disney Con razón Se learon con Fornite Güey Qué horror Qué miedo Tengo miedo Del futuro Muchachos Tengo miedo De Fornite Que ya la única forma En el futuro De jugar un Mario Sea a través de Fornite Fornite Te imaginas Para jugar Mario Tiene nueva temporada Acabo de recalcar En modo Mad Max Ahora Mad Max ¿Ya vieron Furiosa? Todavía no Eso me pone Furiosa Es que no vino Javi No vino Javi Para platicarnos De Furiosa Que seguro ya la vio Como tres veces No la puedo platicar Se trata de Furiosa Y es la precuela Y sale Thor Y sale Thor Y tiene una memoria falsa Es falso Eso La nariz es falsa ¿Cómo que Furiosa es falso? ¿Cómo que Mad Max es falso? ¿Qué? De videojuegos También nada más Tengo el Lego De Horizon Ese también está bien chido Pero ese sí Me salió barato Desde Amazon Japón Llegó la caja Caca De que El que me la también Lo terminó entregando Le di una patada Al final Con su chingadera Sí Pero bueno Es un Lego Saguantambar ¿Cuál? El del El del dino Cuello Ajá Ah, ese ya está Fuera de stock ¿A poco? Wow Un tesorito Desde aquí lo puedo ver Un tesorito Hola chiquito Una pensioncita Sí Le quiero hacer su cajita De Legos Me desencanté Muy rápido De niño Sí Ajá Porque mi primer Lego Lo descagaron mis hermanos Mientras lo armaba Entonces dije Nah, la verga Y decidí irme Con Mega Bloks Porque Mega Bloks Tiene Tenía Halo Pues más chidas Como Halo Tortugas Ninja Yo también Yo también empecé Con Mega Bloks Tortugas Ninja también Sí Me gustaban más Los diseños de Mega Bloks Que de Lego Pero ya ahorita Mega Bloks murió Pero Son los de Mega ¿No? Mega Construx Los que tienen Pokémon No me gustan Todos los que han sacado El libro de Pokémon Hay unos que están bonitos Hay otros que dices Pudo haber sido mejor Sí El Lapras me gusta mucho Eso sí El Lapras Ah, ya, ya, ya Yo tengo un Pikachu Mecánico Que le das vueltita Y parece que va corriendo Eso está bien chido Qué bonita ciudad Pero sí Lego le rompe su madre A todos Sí Ahorita sí Y ahorita con Zelda El dinero que va a generar Este trabajo Sí Apenas nos acaban de mostrar La pinche punta del iceberg Y es que es eso O sea Estamos diciendo ahorita Bien vergueros Y como de No, sí La solución es comprarte dos Para tener los dos árboles En el momento En el que sale el primero Te van a soltar el anuncio Del castillo Y o sea Si no eutano Ya valió madres Ay, no sé si yo El templo del tiempo Tal vez sí caiga por el mar Si sacan un Un link con el Híjole Uno de mayores Uno de mayores Yo sí me rompo Yo sí me empeño A mí lo que me da miedo De que sea el castillo Es de que hay dos castillos Tres castillos gigantes De Lego El de Disney El de Frozen Y el de Hogwarts Esas madres Hasta vienen Unas cajas Colosales Pero que Si es un castillo Que castillo agarrarían El de Bredo O el de Ocarina Ocarina O aplicarla Puedes decir Ambos Puedes convertir Tu castillo Ocarina En el castillo De Bredo Chicas A tu madre Baila Y pinta la verga Y eso Y este Y esas madres Son gigantescas Y están como Son como de Treinta mil Varos O algo así Esos castillos Gigantes Y va a pasar Eventualmente va a pasar Bueno pues con Mario No ha pasado No han hecho como El castillo de Peach Pero el castillo de Peach Es como muy Amiguo Es que lo que no Han querido hacer Y se están viendo También bien tibios Es que no han querido Hacer las minifiguras Con eso ya tendrían El camino libre Para hacerse un castillo No digo que todavía No lo hagan Porque todavía hay romance Es que todo tiene que ser Interactivo Pero hay todavía Romance para rato Hay un anuncio Hay pendiente De que va a haber Madres de Lego Mario Mario Kart Pero que dice 20-25 Lo único que hace Hasta ahorita Es el Mario Cuadrado feo Y una silueta De un carrito Pero dice 20-25 Que nos Quiten al pinche Mario Cuadrado Nada más El modelo del kart Lego se dedica A hacer autos De Lego Reales Autos reales Que hagan los modelos De kart Y ya ¿Cuál es el pedo? ¿Por qué tienen que meter El pinche Mario feo A todos lados? El castillo de Howard De Howard Sale en 5 mil pesos No, pero es que Híjole Mario Ahí Hay diferentes niveles De castillo de Howard Ya vi El castillo de Howard El castillo de Howard 10-8 mil pesos Ah, no mames Ay Y creo que Hay uno más grande El halcón milenario También hay de tamaños Está desde el que Se hace como Con 5 piezas Y el pinche Tamaño Kawama Que también es En una caja cúbica Como de este pelo Por lado Por arista Llega una camioneta Blindada A dártelo Sí Los lugares Ahorita solo estoy viendo La tienda oficial Castillo Los que le salieron Castillo Disney Que está en 1700 Y el castillo Howard Que está en 1700 Bueno, mira Tampoco está tan Estaba yo aventando Precios todavía más elevados Pero pues ya No están tan caros La torre está La de Pero eso es en modelos viejos Quién sabe También está Yo creo que Yo creo que uno de Zelda Sí anda así Los 15 15-16 Está también la torre De los Avengers Que esa también Fue un set grande En su momento Este El diario De El Este El bungle Se llama El de Spiderman El diario Ese también estuvo En su momento Daily Daily Ajá ese Daily Pan El diario Spidey Ese también salió En su momento También estaba bien chido Y estaba gigante Tienen con qué Tienen con qué Tienen con qué Ay wey Muchas cosas No quiero pensar Me da ansiedad Sí Ya sé Mira desde que anunciaron Que iban a sacar ese set Yo Todos los días Me iba a dormir Esperando que no fuera cierto Por favor Que no sea dos por uno Sí No que no existiera Si no existe No hay necesidad Ajá Wey cuando Ah bueno no Demetrius nunca van a ser Legos Porque Nintendo Odi a Metro Aliexpress yo creo Si ya tiene la navecita Ya ha de estar chido Aliexpress si debe De haber algo Aliexpress es travieso La torre de los Avengers Está más cara Doce mil quinientos Por si Aliexpress Yo creo que el de Zelda Si te lo dejan caer En quince Si esto Si es que le tienen que pasar Ahí su lanita Nintendo Su lanita Lego ¿Crees que es de agrapa Lego? Mi madre Y aparte Ya confirmaron También película O serie de Zelda La película Live action Pero Mira real ¿No? Live action Ya va a haber Mario 2 No Que según Chris Pratt Este Quieren Tienen ideas De expandir Los personajes Como que Que dijo algo Ahí entre líneas Smash Smash Ja, jajaja Smash 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 Brothers Porque pongan a Yoshi Y yo muy felices Porque me puse muy triste Me puse muy triste De que no visitaron La isla Yoshi O la visitaron Fuera de cámara Y fue con Sí Que solo salieron de fondo Y yo quería Un parrampampi De plan Sí Se parrampampam Margo Pues parece ser por la escena Post créditos, ¿no? Que vaya a ser como una especie Como de Mario World o algo así Así fue la escena post créditos De Godzilla 2 Digo, de Godzilla 2000 No hubo Gotsuki Ah, bueno, pero fue Godzilla 2000 O sea Ni siquiera se llamaba Godzilla, se llamaba Basila Basila Y no pasó nada También hubo post créditos en la de Mario Live Action, güey, tampoco hicieron nada ¿A poco? Sí, también igual como de un huevo, ¿no? También era como algo así No, llegaba Creo de AC, güey, y les decía Necesitamos su ayuda Te lo juro que yo vi Pero que era como mala O algo así No sé, pero llegaron así como Necesitamos su ayuda Voy a ver la escena post créditos Aquí y ahora Pues a ahorrar, amigos Tenemos dos mesecitos Y es que lo más culero de mi vida Es que también en estos días Nintendo soltó lo del soundtrack De Tears of the Kingdom La edición mamalona Que trae una espadita Como de metal Y pues ya Esa precompra ya existe Y eso va a salir en julio Entonces pues voy a estar más que pobre Para cuando salga el Deku Ya lo compraste Ya lo compraste El soundtrack A Chile mejor me imprimo uno, güey Ah, está bien chido Creo que tengo un modelo ahí De torre de dados Del árbol de Eko Pero ya me dio huevo Pero ya lo pensé Ya me dio huevo Lo dije Y cuando me escuché Cuando rebotó mi voz en la pared Dije No mames, palé No digas mamadas, güey Si todavía ni siquiera Acabas tu casco Sí ¿Y es ponible? Sí Es este Bueno, está pensado para Alguien tan cabezón como yo Órale Sí está bien chido Y ahora que ya todos son fans De la serie Pues hacerlos en masa, ¿no? Que ahí lo que aplicaría Sería tener la base Y los demás sacarlos Como con estas Este Con molde Con molde, ¿no? Esa es la parte Donde yo me frenaría Los moldes son carísimos Hasta esos artesanales Que se llegan a hacer Ese es el soundtrack Está bien chido Se ve bien perro Y brilla en la oscuridad La manita Bueno, puede ser Ahí tienen la chance De hacerlo ¿Lo van a tomar O lo van a dejar? State of play, amigos Esta semana También tuvimos Un state of play Ah, yo hice notas Sobre eso A ver, esa libretita De la Death Note Ay, güey Está bien bonita Está bien verga En Aliexpress Ah, mira Alguien aquí es fan Sí, pues ahí compré mi impresora Ahí compro todo Aliexpress es mi Amazon Yo no lo he usado Yo no lo he usado Siempre, hasta la fecha Me ha dado miedito No, no pasa nada ¿Y no tienes que suscribir Ni nada? No ¿Me vas a terminar Perdiendo pinche Amazon? Porque tú Estoy suscrito Desde que existes En México Y el ojete Ya me pone comerciales En Prime Ayer Ayer pedí Diez kilos de filamento Ayer Acá Llegaron hoy en la tarde No mames ¿Cómo? ¿Ya tienen también Bodegas aquí? Sí Ya tienen almacenes Aquí en México Ah Entonces Los pedidos Ya no tardan Un mes ¿Cómo antes? Tardan una semana O de un día para otro Depende Eso me da también Igual de miedo O más Que el pedo de Fortnite Todo en uno Sí Sí Por eso ya no es rentable Lo de los pines También Entonces Porque salían Ah Porque ya todo el mundo Los traía ¿No? Pero también estaba viendo Que hay proveedores A lo mejor es Plática post show Pero de que hay proveedores De pines De que tú les das Incluso tu diseño ¿No? Y ellos te lo producen Y te mandan Sí Hay unos que lo hacen Eso me interesa Pero bueno Esos son centenares Pero ya después Esos son chismes Después Hubo este State of Play ¿Qué hubo ahora Con Me gustó Me gustó Yo no esperaba nada Y sí salía ahí Con un par de sorpresas También los pisaron Ajá No hubo Bloodborne Llegué yo a la mitad Y fue como de Ah 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 Cosas raras Hubo cosas raras Vamos por orden No solo hablamos De lo que nos interesó Así que eres Échatelos en orden Échatelos en orden De lo que te interesó a ti Exacto Y nosotros Nos incluimos Sí Pues primero Antes que nada Hay mucho Hero Shooter Hay mucho Overwatch Sí Mucho Overwatch Hasta este Juego Shooter Concord Que Pues quién sabe Cómo le vaya a ir Está raro Está chistosito Mucha producción ¿No? Como que Se veía como que Algo muy importante Duró yo creo como Diez minutos Del State of Play ¿No? Sí Porque todavía Se aventaron un trailer CGI De mira Estos son los personajes Y son muy amigos Fueron diez minutos Como para que te enamoraras De personajes Que no conocen Ni en su casa Porque pues Estos juegos Se mantienen de eso Y dije ¿Qué clase de Guardianes de la Galaxia? Sí Ajá Yo también esperaba Algo como eso Pero no Resulta que es Un Hero Shooter No se sabe Si va a tener campaña Y a lo que veo Va a ser Solo multijugador Y va a ser De paga Ese es un gran problema Para este tipo de juegos Sí A Overwatch 1 Le fue bien Pesaquera De paga Pero Overwatch Fue el primero Bueno no Fue de los pioneros Sí La cosa es que Yo creo que Él pudo haber Mantenido la vara Y como se le cayó Y después hizo gratis Fue como de Híjole no Pues ya el estándar Que se había puesto Pues ya también Ya no existe Porque Dejaron ese puesto Y ya nadie lo agarró Ya todos dijeron No Mejor todos gratis Sí Pero Pincho Overwatch Vale Vale Está bien Yo no le tengo fea Concord No yo tampoco Y es que se ve Como todos O sea La única razón Por la que El de que vamos a hablar Más adelante El de Marvel Son los monos De Marvel Exacto Lo sentí muy Destiny También Concord De hecho hasta pensé Que era de Bungie Pero resulta que no Sí No también por el diseño De personajes Está bonito El diseño de personajes También como Como que la personalidad Otro shooter Sí Pero bueno Concord existe Concord Y después Ragnarok Kodofu Ragnarok Finalmente va a llegar A Compu A PC Puro PC El 19 de septiembre Me gustó la modalidad Esa de la pantalla Turbo panorámica Porque he visto Esos monitores Pero pues Frontalmente ¿Cuántos juegos Pueden ocupar Esa cosa? Creo que con God of War Y si tienes Una muy buena compu Se va a ver Impresionante Ese pedo Imagínate este Creo que Sea of Types También Es este Wildscreen Ajá O sea Ver la pantalla Hasta acá Está cabrón O sea Ni siquiera Tengo Ni siquiera Me cabe en la cabeza Cómo Cómo se hace Ajá O acá ¿Qué está pasando? ¿No? El juego Cómo rendería Las partes De los lados Pensando en que Sea inmersivo Porque regularmente Los juegos Como que van Omitiendo Lo que no se ve En la cámara Para optimizar Recursos Y en este juego Te lo están soltando Yo no sé Cómo Por ejemplo Este es Star Duel Para PC Cerdos wey Es para PCerdos Hablaste De God of War Y ya di Godzilla Y ya Creí que era Kratos Y King Kong El pequeño Kong Ajá Y yo dije Ey Ya viste eso Es otro lado Sí Referencias Referencias Jueguile Qué chingón Pero si va a llegar a PC El 19 de septiembre Y si sus PC Costaron más de 200 mil baros Van a poderlo Jugar Así como les dije En un monitor gigante Si tu computadora Cuesta el doble De un Play 5 Lo vas a poder jugar Si puedes comprarte Los dos DQ3 Vas a poderlo jugar Eso en Ultra White Ahí cuentan ¿Qué pedo? Luego ¿Un juego de Play en computadora? ¿Con problemas? ¿Cuál? Bloodborne No, ese todavía no No No, güey No me toques Unos rumores Unos rumores De que Este es el line-up Que va a llevar PlayStation 5 PlayStation A computadora Está God of Tsushima Está Un Tilda Está God of War Ragnarok Y está Demon's Souls Está el pinche Demon's Souls Ahí Y no está Bloodborne Y yo no entiendo Por qué No, güey No están haciendo eso Hay alguien que está de necio Ahí en ese pedo, eh De que no está queriendo Hablar del juego Ajá Y de que no quiere hablar Del juego Y que no quiere llevar El juego a PC Ay, ay Lo voy a encontrar Ese cabrón Pero bueno Y lo voy a matar Y ya mañana Mañana Bloodborne Empecé Y después Dynasty Warriors Que es un muso Bueno No soy mucho De esos juegos Qué asco Pero Como Hyrule Warriors También Es que fue muy genuino Ese Esa arcada Sí Los únicos Yo soy muy fan Realmente Yo también Los únicos que he jugado Son los de Zelda Y hijos de Suki Fue lo último Que jugué Cuando me dio COVID Vale Ese también Es una gran Pudo haber sido El último Que jugaste Está bien Está bien Chistoso Porque estaba Bien Estaba maratoneando Malcom El de en medio Y estaba Maratoneando Hyrule Warriors El primero O el de El Calamity El de 3 días No El Age of Calamity El Calamity Está interesante Porque es una precuela Pues sí Pero no se compromete Con la historia Y por eso No me No me conquiste ¿Qué? No es canónica No No ¿Cómo crees? No es cierto No es cierto Cambiaron todo el pinche En el futuro Si canonizas Age of Calamity Descanonizarías Tears of the Kingdom Y eso no se puede No puede Está haciendo maratoneo Y este Y en una de esas Noches febriles Con fiebre Hasta las nubes Llegaba a soñar Unas Tramas locas Entre Malcom El de en medio Y Hyrule Warriors Yo usando a Lois Oye Malcom Digo que tenemos Que vencer a Ganon Esa es la única Forma de hacerlo Y yo al despertar Y digo Ah no mames Estoy enfermo Y luego me volví a dormir Por el cansancio Y volvían esos sueños De esas veces Que tu mente Es como de Vas a soñar esto Hasta que me canse A ver quién se cansa Primero Que terrible Que horror Que martirio Una Sigo amando Malcom El de en medio Pero Los muso Me dan Me dan cosas Me provocan cosas raras Bueno Después En anuncios Fue Infinity New York Que No entendí Que es No entendí Es este juego Como Me dio Las vibes Que sentí Cuando Sonic Besó a la chica humana Esas fueron Las vibes Que me dio Ese pinche juego ¿De qué era? A ver Recuérdamelo estéticamente Acá ¿Cómo se llama? Perdón Infinity Mirky Con Y Mirky Ajá Mirky Mirky Una madre así Ah Se veía bonito Se veía muy como entre Este ¿Cómo se llama esta madre? Genshin Impact Y Genshin Impact Kawaii Se ve muy Genshin Impact Está muy cute Porque tiene O sea lo que estoy viendo Es una Unita De cabello rosa Que tiene como Plataformero Se ve que es como De aventura 3D Yo lo vi como Plataformero Pero me saca de onda Porque de pronto Se empieza como A transformar La 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 protagonista Esta La rubia Si rubia ¿No? Un mundo Es este Mundo abierto Ajá Y de pronto Se transforma Y ya es un gatito Y el gatito Puede entrar Por otros lados Entonces No sé bien Que sea ¿Portuznal? No 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 es un juego De switch Al principio Me dio Vibes Valward No sé por qué Si un poquito Pero este está pulido Y es que si No se ve tampoco Como que mucho Gameplay En el trailer Todo es como Más estético Es como Si hay mona china Y la puedes vestir Y aparte La mona se mueve Como super acartonada La música ¿Y quién lo hace? ¿Qué estudio Random es? No sé No sé Pero no Ese es un no Esa es una grulla De origami Y luego Y luego dice Ah Me voy a pintar el cabello Se pinta el cabello Pero Ves Cambia Y lo ¿Ves? Cambió Porque cambió Tan radicalmente No entiendo wey Ahora es rubia ¿Qué está pasando? Tiene desorden De personalidad Múltiple No sé wey No me gustó Para nada Excelente Yo le doy un cero De cinco Así es Le doy un cero De cinco bigotes Aú Oye Me conozco Después Vino Uno que sí me llamó La atención Es Balata o Fantara Ah la balada de La balada de Plaza Satélite Así es Balada de Antara Secuela de Balada de Satélite La balada de Metrópolis Patriotismo La balada de Mundo Y así se van a ir Haciendo juegos Por cada pinche calle De México ¿Por qué te gustó Balada de Antara? Porque es un Souls Sí Sí Mira ahorita ya pongo Balad Y ya me sale Balad o Fantara Está muy padre Balad Con doble L O Antara Así Antara O Antara Así Antera 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 Te la comes Tiene un arte muy perro Sí Me gusta mucho De hecho creo que sí En ese momento Dije Ah esto es Palesísimo Sí soy Ahí está Oh no Me quedé encerrado En la plaza Me iré a resguardar al Cinépolis ¡Ah, no! Están fumando marihuana Los escenarios están bien, verga Sí, lo que me llama la atención Es que son distintos personajes Está la morra, el gigante Y el que trae al niño en la espalda Entonces Mirá de qué pensar eso ¿Qué sigue? Sí se ve bien padre Está bueno Después viene un juego de VR ¡Bien! ¡Gonzote, güey! Skydance Behemoth El primero es Skydance Behemoth Y después hubo un juego de Alien VR ¡Behemoth! ¡Vaporeon! Fue muy rápido mi emoción, güey Porque primero dije ¡Ah, se ve chido! Están en la esquina superior Que hace poquito Este Patricio vio una super promoción del VR Y se mega emocionó Ya quería comprar varios Creía que era el Play 5 Y incluía el VR Por el precio dijo No mames, este es una ganga Dije No, solamente es el VR Y necesitas un Play 5 Para que eso sale Ya fue con ¡Ah, sáquensela! ¡Es un Play 5! Pues está Es como en 7 Creo que estaba en promo Ajá, la promo estaba como en 7 Sí estaba buena la promo, güey La neta Pero para ¿Para dos juegos, pali? Para Para jugar Star Wars Squadrons, güey ¿Y qué te mares? Star Wars Squadrons Está chido, güey Para jugar Resident Evil ¿Cómo salvaje? ¡Como salvaje! ¡Guau! Mira, ahorita el mercado libre entró Y el VR está en 2 ¿Ves? Te dije La de la oferta de 7 estaba buena Creo era 7, sí Porque el Play 5 Lo encontraste en 7.500 Y el VR Lo encontraste en 7.500 Entonces te costaría 14.000 Lo que me costó Bueno, 15.000 Lo que costó casi mi Xbox Series Lo que costaría A los 2D Q3 No lo voy a superar 2D Q3 Es mi forma de comparar ahora todo, güey Sí, sí, sí Ay, güey, sí Ay, no, qué terrible, güey Qué trauma Digo a tu madre, Lego Y después de eso Después de los grandes anuncios de VR Que solo fueron 2 Y eso solo recalca que la plataforma murió Es Finalmente Marvel Rivals Se ve ¿Gratis? Super Overwatch, güey Ay, güey Se enojó Se enojó ¿Por qué a nadie de fenomenoide le agrada a Marvel, güey? Show 2 Humanos Güey, sí se murió, güey Sí se murió Ya no regresó Sí se enojó, David Ay, no, ya está ahí Ya volvió Es que patié el interruptor y apagué mi compu A veces me ha pasado A mí me pasaba cuando mi eliminador lo sostenía una casa Ya regresé Ya, ya se pudo Sí se pudo Actualizar ahora, dijo No, sí, ¿verdad? ¿Qué? ¿Está hablando? Yo no lo oigo Estoy hablando, sí, estoy ¿Qué? ¿Mario? ¿Mario? No es cierto, ahí dice, ahí dice que sí suena Dice cuadrito verde Ay, perdón, es que no está Javier, güey Perdón, no sé qué pedo Se trabó Discord dijo pito Y se enojó y se cerró A Discord no le gusta hablar de Marvel Trivals Así como estaba en el contrato Ese me llama la atención Vuelvo a lo mismo Más que nada por los personajes que ya los tienes arraigados Es que es Overwatch Es Overwatch Y todos los personajes de Marvel Están en modo Huzbando y modo Waifu, güey Hasta Galactus está en modo Waifu, güey Sí, qué pedo con Galactus mona china Galacta, güey ¿Qué? Galáctica Sí, está muy cabrón Pero hasta el sonidito ese cuando Cuando se Cuando haces una kill, güey Es el mismo sonidito que Overwatch Estoy casi seguro de que es el mismo sonidito Sí Pero va a estar el venoso, güey Va a estar el venoso Así se dejó que conozco Va a estar el venudo La tormenta El gamborimbo El doctor extraño ¿Vamos a jugarlo? ¿Vamos a jugarlo? ¿Va a ser gratis? Primero ¿Va a ser gratis? Sí, ese sí va a ser Hay beta cerrada en julio Es free to play ¿Tiene crossplay? ¿Va a estar en PC? Está en PC, güey Pues vamos a jugarlo en PC, güey No sé si la beta cerrada Solo va a ser en play En julio Pero si juegas la beta Le van a dar un skin Del Spider-Man Oh ¿De qué? ¿De Spider-Man? ¿De Spider-Man vestido de Spawn o cómo? No, de Miles Morales Ah, ya, 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 ya ¿Pero ese qué, güey? Sé que eres, güey Le tienen que dar protagonismo, güey La colaboración con Nate no funcionó Y luego, ¿qué anunciaron? Y después fue Word of Minds Word of Minds Que ese no me acuerdo de qué es Y mis notas no puse nada En mis notas no son notas Me puse a jugar gato, güey Me voy acordando Conforme iba avanzando la partida de gato, güey No, pues sepas, güey Ahora sí que sepas cuál era eso El que sí me llamó la atención Fue un tildado Otra vez ¿Por qué? Porque le van a hacer un remake, Mario A un tildown, güey ¿Por qué te interesa eso, güey? Porque, pinche Es la misma película Porque es lo que me recuerda Que, pinche, un tildown Estuvo Detuvo un remake antes que Bloodborne, güey Por eso me Eso me interesa Me interesa para comprar una copia, güey Para comprar una copia Y hacer Y agarrar un ride Y un encendedor Y hacerle Así, güey Pinche madre No te has sentido No, no te has sentido Sí, está terrible O sea, no es mal juego No Espero que a la gente Es una película ¿Anunciaron un tildown, neta? Sí, es el remake No me acuerdo de ese anuncio Sí Sí Ahí creo que me estaba picando El cul Este, un tildown salió en el 2015 Un tildown es un juego de... Es un... Es una película, es como ver una película Es una película interactiva, güey Ajá Y entonces ¿Por qué chingada vergaría No sé, güey? La gente que hace esos juegos Son los mismos que hacen Los juegos de... Medal... Medal of Horror Y esos juegos están culeros, güey Yo ya no les cuestiono nada, güey ¿Por qué un tildown no escapado? Ay, ahora sí, ¿no? No, pues... ¿Es un tildown discriminado? ¿Colero? Es que el... Control del Xbox no tiene Sensores de movimiento, güey Entonces no se puede jugar La limitación está... Ay, ¿cómo? Tengo la jugulidad... ¿Eh? Eso ¿Qué? Ay, no Qué horror, güey Qué terrible Bueno, después Siguió Path of... Path of Exile 2 Las patas que exhalan Así es Como un diablo Está... Normalón No, no me llamó mucho la atención Pero ahora sí viene lo bueno, güey Ahora sí viene lo bueno Ajá Porque hablaron de Silent Hill 2 Silent Hill 2 Que también tuvieron su evento El jueves, ¿no? ¿Hoy? Sí, no, el jueves Pasado Ah, no, David, creo que te trabaste, güey Yo me trabé No Sí, creo que tu cámara se trabó, ¿no? No ¿No? Pues tú y yo Pues sí Ahí, y se va Pero me oyes, ¿no? No Espero haber quedado en una posición sensual Aunque sea Este... ¿Qué? ¿Qué? Ah, que tuvieron su evento propio de Konami, ¿no? Ajá De... Hablando del juego, justamente ¿Cómo lo ven? Sí, justamente ¿Cómo lo ven? O sea, no es por nada, pero... Es Leon, el güey es Leon Ajá, pero... No lo vi feo, o sea, lo veo más bien como inicios del Play 4, pon tú Tampoco se me hace... Tampoco se me hace tan... Tan trágico O sea, yo... Esos juegos apuestan más por la atmósfera Yo creo que el modelo anterior estaba más feo, güey Ajá O sea, espero que el gameplay pueda estiché Sí, pues la atmósfera aterradora todavía se siente, creo Yo tengo un gran conflicto con lo que me mostraron O sea, yo siento que esos dos güeyes que... ¿Quiénes lo está haciendo? ¿Team Cherry, creo? Ajá No tengo idea O la gente de marketing no sabe cómo vender un pinche juego de terror, güey Sí No sabe Porque mostraron a esta chava, ¿cómo se llamaba? No, 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 no No, Cherry es la de Resident Evil, güey Laura, Laura, Laura Laura Sí, está Laura La que no está, la que se fue Efectivamente Y todo el tráiler está enfocado a esta Laura Y... Pues no sé, güey Como que siento que todo ese trasfondo se tendría que mostrar en el juego No en el tráiler Pues es que ya no saben hacer tráiler, güey No, estos güeyes no saben hacer tráiler Como sea, sale el 8 de octubre para su Playstation 5 Que los compañeros vayan a jugarlo, vayan a comprarlo, vayan a obtenerlo A través de Silent Hill ¿Realmente queremos que regrese Silent Hill? Tal vez no, tal vez no es buena idea Que regrese Silent Hill Tal vez... Tal vez Silent Hill murió, güey Tal vez sería mejor que vendieran la IP a otra... A otra IP Todas, todas sus IPs, eh O sea, todas las... Todas sus... Es que son IPs chidas Sí, güey Conami a alguien más le vas a comprar A ver, Xbox Si vas a comprar algo Compra acá Y deja de andar ahí Compra Conami, güey Compra acá Sí, compra acá Compra acá Boludo Ah, sí, sí Tengo mis dudas Bueno, no Porque luego lo va a comprar Y lo van a... Luego nada más lo van a inventar Así que ya no quiero nada Nada más se van a quedar con las IPs, güey No, es para que nadie... Con Konami sí, güey Con Konami sí Que nada más se queden las IPs y ya No me molestaría que Konami desapareciera Si, ya creo que... Yo ya lo hacía muerto Se niegan Pues ahí está Sí, van a sacar su remake Pues en este rush Que además tenían como de que iban a sacar Un nuevo Silent Hill Que creo que también ya se anunció Su juego ese feo Que iba a ser como transmedia Que no está tan chido Y ahí está este No, no lo jugó Ya pasó, ya fue, güey Ya fue Ya pasó Ya, ya pasó Y dicen que no estuvo chido Mira, no solo dicen que no estuvo chido Sino que nadie está hablando de él Nadie habló Y ya fue Luego está el de Short Message Ah, Short Message No lo he jugado Que es un demo Que está de Play 5 Pero eso dicen que está Bien Que está bueno Y luego está el F de Pocky Que todavía no tiene fecha Es el japonés Es el japonés Que todavía hay muchas esperanzas, ¿no? Como dices, bueno, Japón No sé Pero luego dices Que es Konami Dices, no No, deja tú eso Los güeyes que están haciendo Los del Silent Hill Son las personas que hicieron El multijugador de Resident Evil 3 Ay, no Son las personas que hicieron el reverso ¿Por qué ellos no los cierran? ¿Por qué hicieron buenas compañías? No, no las cierran Se rompió No, hablar de Silent Hill Me pone mal, güey No Pero hace un momento Era como de Ah, mi tema favorito Ajá Aquí vienen los temas chidos De los State of Players Ya me acordé Que no estuvo chido Es que sí viene lo chido Pero Tengo miedo, güey A ver qué pasa este 8 de octubre, güey Tienes miedo, ¿no? Tienes miedo Silent Hill Sí, sí es Pero bueno Dejando de ese lado La parte medio triste Sí No sé cómo definirla No sé cómo aceptar ese sentimiento Ajá Finalmente algo bonito Que es Monster Hunter Wilds Más gameplay Monster Hunter Wilds No teníamos O sí Lo único que nos habían enseñado Era así como el paraje Hacia el horizonte Como ese teaser Ajá Y ahorita ya se ve No, sí tenía como el teaser Pero Ahorita ya Ya se ve más El perro león, güey Y hay este Rana Ranaoso Monster Está muy perro, güey Monster Hunter salvajes Está muy bonito, güey Guay, es wiki Este Está muy bonito Sí voy a regresar Va a salir para No, sí, yo estoy apuntadísimo Perdón No hay No hay Es el año que entra Es el año que entra Más o menos igual Como con Dragon's Dog Como por marzo O así Yo le calculo 2025 PlayStation 5 Y Xbox Series X Y PC Sí Se ve muy perro Se ve muy bonito Estoy muy feliz Estoy muy contento Se ve muy perro bonito Seguramente Espero Te espero Che, viejo Sí Qué, güey Qué, güey Qué, güey No te gustan los juegos chingones Ah, güey ¿Por qué te las ganas? Mira Desde el momento En el que me mostraron A la morra Con cabello negro Y lentes Dije, va Está guau Este ganador Me caso Y perdí, güey No, güey Está increíble Cómo ahora Sí se ve Como un ecosistema Que esa era Como la idea Desde el inicio De Monster Hunter Y esa era Como los animales Interactúan entre ellos Desde el El de Play 4 ¿No? No me acuerdo Desde Worlds Como que lo empezaron A implementar Pero aquí ya se ve Mucho más perros Los monstruos pequeños Interactuando entre ellos Hay una parte Donde hay como Uno de estos estegosaurios Que se acerca Como a tomar agua Y sale un cocodrilo Y lo pesca Y todos se asustan Está muy perro Sí Esa parte Del pinche perro Este Perro leonoso Güey Donde tiene como Una manada Y tienes que separarlo De la manada Como para Que la pelea sea Menos complicada Está muy perro Sí, me encanta El parry De que cuando sueltan Mordidas Puedes parryarles El hocico Sí, el movimiento El pinche este Utahraptor Que usas como montura También Me mama Güey Pasa algo Muy curioso Muy curioso Que es que cambias El El personaje Lleva una espada Una gran espada Sí Y después se sube Al pinche dinosaurio este Y cambia Y ya tiene una ballesta Ajá Que puedan ser varias armas En uno Eso estaría bueno Como tener O por lo menos De distancia Contra Cuerpo a cuerpo Eso estaría interesante O sea que puedas usar Como una de distancia Contra caballeras Ajá Sí, de hecho sí se puede Oh Sí, porque antes Tenías que regresar Al campamento Y cambiar Tu arma Y armadura Y así Ajá Ahora lo puedes switchear Directamente desde la montura Y eso está muy perro Otras 100 horas De clavades Vamos a farmear Este Pezuñas De Lagarto Raptor Porque necesito una tiara Que me dé No sé cuántos puntos De bla 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 De precisión Ah Estoy muy emocionado Por volver a esa época Sí Estoy muy emocionado Entonces ya te vas a volver A pascar Sí 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 por dos Y con Con Los senos Vas a Sí Gracias Güey pues habría que streamearlo Estaría bonito Sí Estaría padre Los monster hunter A mí me gustan mucho Y le caía gente También cuando lo llegamos A streamear Le caía gente clavada Que sí nos cargaba Pero pues Que también es eso O sea siempre llegamos A la conclusión De que la comunidad De monster hunter Es bien bonita De que este Te ayudan Pero genuinamente Es como Me meto y te ayudo Ajá Es como Oigan ¿Cómo consigo esto? Que el pokemon go Es como No sabes leer Pendejo Acá es como No pues necesitas Este farmear acá Y no sé qué Te recomiendo Bla 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 De ahí en fuerte Es como pegarle En cierta parte del cuerpo Al monstruo Este tipo de arma Es una comunidad Muy bonita Qué bonitos Son las comunidades De juegos cooperativos Claro Hasta la merch De monster hunter Está bien bonita Y sexy Vayan a ver El video de Japón Con la almohada Del monster hunter Del rayaj Que está Del rayank Del rayan Del rayancito Del rayan ¿Cómo viste Esos pálicos De peluches Yo Me vi bien idiota Que no me traje nada Yo morí de envidia ¿Por qué no te compraste nada? Pues por menso ¿Por qué? Güey yo estaba en la pantalla Diciendo David ¿Qué haces? Agárralo Llegas ahí Lo ves Te emocionas Pero dices Es que todavía No acabo de verlo todo No yo Yo pensé Diferente Yo veía algo Me gustaba Lo compraba Y jamás Lo volví a ver Jamás volví a ver El acceso Que compré Jamás Lo volví a ver Sí es el capitalismo Muchachos Así es el capitalismo Pues sí Ya viene Monster Hunter 2025 Lo vamos a esperar 2025 Despiertos Compres un play Ya ahora sí Arriba Capcom Y ahora Ahora viene También un anuncio Que me agarró por sorpresa Porque no me esperaba Que eso existiera Pero es este Astrobot ¿En serio? Después de eso ya fue el final Astrobot Eso estuvo Astrobot fue el final Y que es como su primer Gran juego Parece ¿no? Sí Porque se llama Astrobot Siempre lo utilizaron Como para hacer testeos Del VR Del control de Play 5 Y así Y están bonitos Esos pinches Minijuegos Lo que sea Es lo primero Que tienes que jugar Cuando tienes un Play 5 Si tienes un Play 5 Y no has jugado El de No se llama Astrobot ¿Cómo se llama? Playroom Es de Playroom Ajá Algo Pero el robotcito Ese de Astrobot Si tienes un Play 5 Y no has jugado Eso es Véndelo ya No lo mereces Sí güey Tú no mereces Tú no mereces Ese poder Ese simio No se merece Está muy perro Sí Y todo lo que viene En el juego Se ve bonito Se ve muy divertido La referencia Me recogió Muchas vibes A LittleBigPlanet Sí también Yo ya siento Que ya Zack Boy Ya murió Definitivamente Y fue reemplazado Por Astrobot Pues tienen la misma forma Me gustaría que fuera Multijugador Sí Ambos se pueden disfrazar Ajá Ambos se han disfrazado De Kratos Ambos se han disfrazado De Kratos Sí es cierto El primero es Astro's Playroom Y ya la secuela sale El 5 de septiembre El 6 de septiembre De este año El 6 de septiembre Y se llama ahora sí Astro Se ve súper bonito Wow Qué bueno Y muy buena noticia Para ese estilo de juego Que pues también cada vez Se hace menos Eso es cierto Y son de los que me traban Plataformero a full Sí Qué bonito Me encanta Astro Qué chido Y gran cierre O sea también estuvo bueno Porque es como una franquicia De Playstation Va a tener que cerrar con esto A lo mejor no es un anuncio gigante Pero somos nosotros Y es como de Ah mira Tengo fe en ti Playstation Tengo fe Sigue así Y hay un montón de cameos Y todos los cameos Están como súper cuidados Hay el cameo a Ico A Shadow of the Colossus Pues nosotros que fuimos En Playroom Vimos todos los detalles En Playroom hay un montón De detalles Y aquí se mantiene eso Ya hay Kratos con barba Güey Sí En el nuevo Lo actualizaron Ya se actualizó Güey Algo que me trababa Del Playroom Son los coleccionables Estos Sí Que eran cositas de Play Ajá Que ibas desbloqueando De que Ajá Las consolas Los periféricos La memoria Están en un museo Está perrísimo Acá te vas a montar En un pinche Play 5 Ahí tuvieron la oportunidad De volverlo De volverlo El meme de Seto Kaiba A realidad Les dio miedo Me dio frío Sí Era ya mucho No tienen los derechos De Yuya Aún Aún Sí Ah Qué bonito Y el Seto Play Ya terminó Diciendo que hay ofertas En la tienda de Playstation Este Este Days of Play ¿No? Se llama El Days of Play Días de juego Están Están buenas Algunas Está Metro Redux Como en 60 pesos No me tardo Va a ser Del baño Mucho Mucha Fanta Para un lunes En la mañana Ay Qué terrible La Fanta Fanta No la tomo Sobre todo Cuando sea de tamarindo Sí Sí Sabe A pinches Jugos gástricos Esa mierda Terrible No me veas así Mario Tú sabes que es verdad No he probado Un Panta De tamarindo Bueno Ahora ya sabes Que no tienes que hacerlo No quiero No quiero Y Qué otro Está Devil May Cry Como en 25 dólares Creo A ver Playstation Y ya no me acuerdo Qué otras Está God of War A mitad de precio El Ragnarok No lo tengo Pues cuál no tienes A ver Cuéntame Los Final Fantasys Ah Pues esos también Están en oferta Como ves Me llegó este Me llegó la notificación De En el celular El Final Fantasy Remake Está En 5 Gangón Que ya agarró Vuelo Este Patricio Con el Final Fantasy Y ya Le gusta Es que Final Fantasy El 16 Va de lento A más ¿Qué pasó? Iba a comprarlo Porque está en 15 dólares Pero no tengo dinero No No Aléjate Sí Yo dije lo mismo Ahorita Ahorita Me enfoque Más bien Es con los De 360 Quiero comprar Antes de que cierre La tienda Los de 360 Es que está Cabrón ¿Qué otros juegos Buenos de 360? Pues ya tengo De viva piñata Tengo en mi Guardada Mi lista De los Que quiero salvar Antes de que cierre La tienda Y Entre ellos Está el Final Fantasy 13 Ah Mientras más Más te crece Los Crisis Pero Eso sí hay Ports ¿No? Ya hay Solo del 1 Del 2 3 ¿No? Y esta semana Ya también Salió Hellblade Mario Ese es el que te toca Ese lo vas a comprar Hellblade Sí ¿Qué pedo El Game Pass? Muy Xbox One Muy Xbox 360 ¿Qué tal Hellblade? ¿Cómo? Que la gente Se está quejando ¿No? De que se ve Se ve precioso Pero que no está precioso Que está muy corto Y después Se ve que Ya están comparando Con los gráficos De Play 5 Que están más Pues creencias de gente Pendeja ¿No? Pues sí Yo digo Yo creo que El objetivo De ese juego No es ser Gráficamente Esplendoroso Y se ve De todos modos Lo que yo vi Se veía bien cabrón Se ve bonito O sea El juego es bonito Sí Pues el 1 Lo chido era Todo este Nivel de ansiedad Que te metía El 1 Es cabrón Yo no pude jugar El 1 Yo no pude Yo no Estuvo muy chido Muy chido Y Mario Así como ¡Wow! Vamos a subirlos otra vez ¡Wow! Sí, de hecho De hecho Me faltó como un logro Tengo que pasar Como los primeros niveles De nuevo Y ya las voces Que te ponen en la cabeza Porque la idea es que Te pongas Con audífonos Y te empiezan A susurrar cosas Como ¡Ay no! Pestas Ya mátate Ya Ya para qué Ya Chamburoso Chamburoso No pude Pinche friki Hueles a caca ¿Dónde será? ¿Dónde será algo Pinche huevón Huevón Y ya la primera vez Se te verían mejor Los shorts Y ya este Y ya la segunda vez Que los veía Hasta me reía Con las voces Yo era uno Con las voces Yo hablaba Fuiste uno Con la esquizofrenia Guau Ya tus propias voces Se peleaban Con las del juego No les hagas caso No les hagas caso Vinimos por un trofeo Esos que la chupen Son los pedejos Son los pedejos Estamos aquí Por un trofeo No por la cabeza Del marido Sí Pero si estaba cortito Como de ocho horas Está rápido ¿Se acuerdan cuando Ocho horas Era un juego largo? Sí No mames Es que ahora ya O sea Ahorita que dijo Pale No pues ahorita Ya voy en las 180 horas De Helldiver Yo creo que es momento De bajarle al desmadre Pero ese es un juego Cíclico Un juego de historia De los Gears Duraban ocho Lo sé nobles Llega un punto En el que dices Ya güey Ya resolución Resuélveme Ya Vámonos Después de 40 horas De juego Los Persona Los Persona Y todas Esas historias Los Persona No mames Pero creo que sí Pero creo que Los que se refieren Vale Porque los RPG Bueno sabes Como se refiere Pero antes De aventura Como en Dios O un Charter También Unas 13 Si te llegas Con Goros Guarinés 30 horas Yo me acuerdo Yo me acuerdo que disfruté un chingo La espirroneada De todo un Charter Porque justamente era Era una buena película Era una peli chingona En donde pudiste jugar Eso es lo chido De un Charter Sí Y ahora nos quejamos Ocho horas Ocho horas Y gratis No mames Para eso Te paro en el Game Pass Para que me dure 20 Ok Tengo Persona 3 Reload Y Senua Gratis No mames Que son estas chingaderas Pinche gente Se enoja Por cualquier estupidez ¿Cómo lo son? Pero a ti no Atentamente Nosotros que nos enojamos Por otro tipo de estupideces Como que me van a vender Dos árboles Del ego Ay wey Un Un este Un wechican Si nos va a ver Quejándonos Y si va a decir No mames Pinches jodidos No se pueden comprar Dos árboles Ah no mames Donanos Nos compramos Dos árboles Para los tres Ya los rifamos Entre nosotros Y una peleada de muerte Con Cuchips Y los armamos En directo Si ¿Cómo ves? Uf Jalo Jalisco Jalostock Este Es una gran idea Pero no tanto Como leer los comentarios Porque otra vez El show ya duró Un buen Y que bueno Que no estuvo Javi Porque así este No la va a sufrir tanto Te quiero Javi Te quiero Dice Paolo Banda Les tengo dos noticias Una mala y otra Muy buena Chale Banda Mi familia Bueno En el trabajo De mi madre Hay un virus El virus T Estoy infectado El virus El virus T T Volvió el nemesis Wey El virus T Y empezó a ser De esos vatos Las que tienen Que tienen Main boobs A mi madre Se dio gripa Y se dio Es un poco De gestación Pero Verga No Yo aparte La gripa Wey Wey Eso está muy mal redactado Wow Wow Se fue muy lejos Si Entonces que me tío No podía Me sentía quitar Cualquier cosa Se llama Coripa Si Espero que no hayas salido De tu casa Y hubieras descansado Como Javi Que ahorita está enfermito Y le dio besos Al gorras Entonces Quién sabe Entonces Están besándose Si Me metieron en una inyección Fuerte Con vacuna Y me disculpí Estaba a sentarme No mames No mames Entonces ¿Con qué le hicieron? Wey ¿Con qué te inyectaron? Con la pinche Queringa de caballo Que pedo Un pinche ariete Pa La inyección contra el COVID Esa del brazo Paolo Y esa sí Como si me puso bien Como si me puso bien mal No, esa solo era Para tomar la temperatura Ay, paolo Le regaló De clausura De prepa Una PC ¿Acuerdas De qué onda? De lo bueno Que es tener un tío Que te disfraza De Demon Slayer Seguramente Javi Sí se acuerda Y bueno Como yo también Me contagio de mi mamá Y ahora mi abuela Se contagió de mí Ay no Después de haber ganado La PC Ando enferma Y la ando cuidando Pues jueguen mucho Lemmings Lemmings Muy bien Lemmings Juegan Escribe mejor Para que te lea mejor No, no va a ser La comparación De los comentarios De ver The Walking Dead Es muy pesado Muy lento Fíjense que en mi caso Es al revés Y ahorita Están hablando Del Walker Versus ¿Es Walker Walking Dead? ¿Cualquier verso ¿No? ¿Cualquier verso? Ajá Por ejemplo En un día Yo me echaba Hasta 10 capítulos De Walking Dead No tenía nada que hacer En un día Por ejemplo Vi World Beyond Y Dead City Y es que esto me pasa Por ejemplo En mi serie favorita Es el momento Cobra Kai Cobra Kai Es su serie favorita Y Y bueno Pues le está gustando mucho Continuando con la historia Del examen de mi abuelo Me trajo un laptop Con todo y cámara Por fin le dieron Su laptop con cámara Y Y estaba enfermo Con gripa Y tos Y no se pudo concentrar En sus matemáticas Y entonces Hice el examen Estando enfermo Y si la reclueba Pues le va Es porque le da la cabeza Y ya Tengo una pregunta ¿Quién es? ¿O cuántos Ustedes van a comprar El Dragon Ball Sparking Zero? Porque yo Si lo voy a comprar Para la serie Yo también Lo voy a comprar Ahí está Yo no sé ¿Quién sabe? Ah yo me trabé No No eh Ya te veo bien No estás bien El Discord Está raro Si mira Otra vez Lo trabó Sí 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 Pero ya tengo aquí La toma Pero dice que es David y el Moquite Cutli ¿Cuántas mentiras Hay en estas etiquetas? Y ni para que le sigas leyendo ¿Verdad? Creo que estaban muy callados Es que no supe Cómo reaccionar En tu En tu ausencia Oye Yo no sé ¿Por qué no ¿Por qué no comentan Nada de las estúpides Que estoy leyendo? Pero Pero Pues es que Estúpido Discord Pues es que es Dragon Ball Es Parque Ah ¿Y se quedaron? Mira Estos no se trabaron tanto No me trabé tanto Entonces Cuéntins Yo lo voy a comprar Y ellos no sé No sé A ver Si la gente dice Que está muy vergas Pues se hace el intento Si no Pues no Exacto No estoy contando Los días como con Monster Hunter Por ejemplo No es mi prioridad Realmente Exacto O sea Es que ya Han habido muchos De Dragon Ball Este Paolo O sea Digamos el Xenoverse 2 Que salió hace años Todavía le están dando DLCs estúpidos O sea Eso todavía no se acaba Y sí los he comprado Pero no he jugado Terrible Hay que jugarlo Aunque sea Que valga la pena Sí Sí Pero ahora Me estoy esperando A que salga en todo el DLC Porque Porque si lo juego Y de pronto sale otro DLC Ya voy a olvidar Cómo se juega Y como es de combos Y tú tienes que acordar Combos Nada más aprietas un botón Cállate la boca Bicho Franco Dices el 9 de junio Nos vemos por allá Perfecto Bicho Franco Nos vemos en el siguiente Dera Parque hundido Domingo Estúpido Este Este Domingo Gudra Ya tenemos Ya tenemos Dos Eto amigos Vamos a hacer el comercial De su sticker A ver Ya tenemos Qué rápido Que se hace eficacia Wow Mientras tanto Bicho dice También apliqué La de smash Se lo mandé a vi Y es como de puta Cómo hablamos No te callas No te callas No los dos Ahí está Ahí está Ahí está Mira Tiene un paraguas Tiene un paraguas Tiene un paraguas Codra Pero por qué Si a él le gusta Pues por eso Se quitó el paraguas Ah Es una señal Es una señal de protesta Sí Señal de que yo Si quiero evolucionar Perros Puto Él dice También apliqué La de smash Que los personajes Del roster Son DLC Fue lo más malvado Del mundo Ah La broma La bromita No recuerdo el minuto Pero mi primer Consola con la que me inicié Fue la La de Que es de mi hermana Aún vive Tu hermana O la Pero El que yo compré Pero que ambas Pero el que yo compré Y es de mi autoría Mía de mí Es una Gamecube Que se la presté Alex Crouch Ah Y ya no sé Cómo pedírsela Pues como le pediste ¿Qué pedo? Su mano Pues como le pediste El beso Sus canciones Ah no es cierto Pues así Pues es tuyo Hijo Yo también Cuando corté Con mi ex chava Se había quedado Con mi wey Y fue como de Oli Me le puedes regresar Pues sí Esas cosas son De uno Y Mario Car double dash Güey Porque eso vale oro Sí No ma Pidan sus cosas Amigos Ellos no les dio Este O mejor No den sus cosas No hay necesidad Conozco Conozco Alguien que Ha dado switches Por todos lados Yo también Conozco Alguien que ha dado switches Que ojalá que no sea La misma persona Esperemos que no Figura es la misma persona Mis nuts Viejas Ya aparecieron Y si no es la misma persona Presente Vale quiere tóxica Se busca tóxica Yo quiero otro Switch Ahí hay alguien que te lo podría dar Un seno que te lo podría dar Mis notes viejas reaparecieron, dice Franco, digo, fotos viejas Nada comprometedoras Broma No manches, bicho, todas tus fotos son comprometedoras En todas tus historias son tu encuerado Siempre estás Tocando el piano, encuerado Cargando gasolina, encuerado En el super, encuerado Ajá, güey, ¿quién eres? ¿Qué te pasa? Pápate esas chichis Y reaparecieron fotos La última vez le puse, ya, bicho, no antojar Saludos, bicho, te cuento Reaparecieron fotos de las presentaciones De la oficina Por la pandemia Y algunas más viejas ¿A poco? Entre lapsus de X97 No escuché nada porque sí me pongo agresivo Con los spoilers y mis puños valoran Su amistad Además, ¿cómo dices Que tienes un iPhone? Sin decir que tienes un iPhone De hecho, justo Para mí el Ceno Show más corto que he escuchado Pues sí, porque solo has hecho una hora Javi huele Javi ya no huele a escuchar Qué rico lo que dijo Mario Saludos cordiales Me hubieras dicho que dije Este... Tom Wash Dice Apoyo al pale Solo uso shorts para jugar food Y los tacos llevan copia Aunque no te la comas Creo que palo El taco, el taco, el taco Es que me lo perdí, güey Fui a ver por qué este bicho dijo Huele mi champú, güey Y cuando regresé, güey No sé, se quedó este pale así Como de Verga, sí le quiero oler el champú Ay, güey Verga, güey Qué ingresivo estuvo ese pedo, güey A qué olera Tom Wash Dice apoyo al pale Solo uso shorts Los tacos llevan copia O sea, apoya lo de los tacos Con copia Creo que pale cumpleaños El mismo día que mi suegra Hay que hacer algo Hay que hacer algo Pero es para poder ir Ir al 9 Al día de la Comuna A seguirle comprando Plástico Tom Wash Dice Mi primer consola que jugué Fue el Super Nintendo Con Mortal Kombat 1 El original No, Mario Kart 1 Dejo Mario Kart Es que podría ser cualquiera Se ve yo Es Mortal Kombat Estoy 100% Estás diciendo No como este reboot pendejo Así que seguramente Es Mortal Kombat Sí, él es muy fan de Mortal Kombat No era mía como tal Pero fue la primera Que jugué Ay, aparte de Mortal Kombat De Super Nintendo Estaba bien censurado Ah, era la primera Que jugué Y que recuerdo La última Que nos compraron Mis jefes Para los tres hermanos Fue el Xbox 360 Aunque al final Fue más mía Y aún la conservo Con amor Ah, coincido con Javi Mis tiempos de juego En promedio Son de 45 minutos Y por lo muchas veces Resulta más cómodo Echarme unos partidos De FIFA Que clavarme En Final Fantasy El cual confirmo Que ya levantó La pelea Con papá Benedicta Ah Qué bueno Qué bueno Que ya le gustó Es la primera vez Que lo veo Jugando un juego De ese tipo Y está chido Que sí Lo esté atrapando Es que está bien Tan guardi Se recuerdo Que yo O sea que el juego Va como sube Después baja Y después vuelve a subir Y baja Así es Pero está bueno Tan guardi Se recuerdo Que yo rentaba Por hora El 64 Ya que nunca lo tuve ¿Lo rentabas? Yo no llegué a rentar También mi 64 Pero No ibas a un Yo Iba a rentar Ajá Era como De esos lugares Había una tele Y un Yo no Yo no tuve eso Yo sí tenía Mis consolas Yo también Tenía mis consolas Pero luego Iba a casa De mis primos Y era como De vamos a las maquinitas Y no eran maquinitas Eran consolas Eran consolas Sí llegué a jugar En unos de esos Cuando mis amigos Querían jugar Halo Y ahí está el Xbox ¿No? En uno de esos lugares Te cobraban ¿Qué? Pesos Te cobraban Como pesos Te cobran Como Dinero O sea Te cobraban Pesos Te imaginas Lo barato Que estaba No dólares Pesos 10 pesos Porque ahora Que fui a las de gasto Era en dólares Y otro pedo Allá wey Me retró En un Xbox One En 30 dólares Se viene próximamente Videoblog Mario En Las Vegas Me llevó el chisme De que iba a bloguear Entonces Emocionado Estoy muy emocionado Esos son los juegos Que Son los juegos De las Los únicos juegos Es ese rumor Y mi corazón Tú jugando con mi corazón Con ese rumor Yo jugando con David Eh Dice Tom War Jugaba Pokémon Stadium Y lo amaba Chale Qué triste Qué triste No pues es que El Stadium Y aparte Con el Stadium Como que era más personal Porque podías pasar Tus Pokémon Ajá Él nunca hizo eso Yo tampoco En su momento Yo no tenía Game Boy Entonces nada más jugué En el Stadium Y también era muy divertido Así en modo pobre Ah Los minijuegos Estaban muy chidos Y también ganaba A los entrenadores Porque todavía Estaban en el Switch Pero Ajá Eso es un logro Hacerlo Sin tu Equipo de Game Boy No es cierto A Mewtwo Yo le ganaba Con este Con Era creo que Este Wigglytuff Que tiene El ataque Dig No sé por qué En Pokémon Stadium Estaba roto Contra Mewtwo Y pues cada que Te quería atacar Tú estabas sumergido Entonces le pegabas Es que Las reglas Las reglas Han cambiado mucho Desde entonces Vamos a hacer Un gameplay Vamos a hacer Un gameplay De Pokémon Stadium Venciendo a Mewtwo Con Wigglytuff Me gusta eso Eh Dice Cuida Pokémon Steven Lo mara Chale Voy a tener que Pausar el show E ir a ver Los últimos capítulos De X-Men 97 Ya me faltan Nomás como dos o tres Voy y vuelvo Mañana Los quiero mucho Se nos dice Si se fue Y luego regreso Si se fue Este Darn Mine Ajá Frieren Frieren es el mejor Anime de la temporada Pasada Pura calidad Gracias por mencionarlo Javi Aunque cuando dijiste Que viste cosas Seguro te referías A que viste Boku no Pico De Javi Ya no me sorprendería Tómenla Team Calor ¿Quieren ver La Negra Mía? Es de Cinemax No se está Llegando Mario El Mario Bros De la Famicom Si era Super Super Mario Bros El de la Super Nintendo Fue Mario Super Mario World Gracias No me importa Chale Ven ¿Quieren a Pal? Le han pasado Cosas horribles En la vida Está bien Te perdono Por todo lo que me hiciste En esta vida Entiendo Tu sufrimiento No me acuerdo Que dijiste Pero Creo que fue Lo de Que se me corrompió La partida Les cuento Lo que me pasó Jugando mi primera Ronda Metal Gear Solid Twin Snakes En Gamecube En stream Bueno En la Wii Porque mi pobre Gamecube Ya no prende Bueno El punto es Que ya llevaba Varios streams Con el juego Estaba nada De entrar a la lucha Con el Metal Gear Rex Y resulta Que la luz Se fue En mi casa ¿Qué pasó? La Memory Card Ya no aguantaba Guardar las partidas No Así que En la realidad Desde que puse Esa Memory Card Mi Memory Card De Gamecube Con todas mis partidas Guardadas De Gamecube Pues No servía de nada Guardaba Sí Pero si se desconectaba La Wii Se perdía la partida Guardada Entonces no guardaba Nada Con la luz Que se fue Perdí todo El avance Y gracias a eso Nunca pude terminar El Metal Gear Twin Snakes En stream Es triste Todos nuestros saves En la Memory Card Seguro han pasado Mejor vida Ya No Los míos todavía existen Yo lo compro Medios No Verga wey Que triste No hay nada Chido Del UCM Ni el Post Ni el Pretanos Es más Lo mejor Pudo ser La primera De Iron Man Y ya Fin Porque la 2 Meh La 3 Lo peor De lo peor Y pues Y pues me estoy Chutando Todo Porque Ni Javi Ni Mario Le pusieron Etiquetas De tiempo A este Ceno Show Indignante Que después Sabi le puso Gracias Después Muchas gracias Y Guardianes Si está chido De que hablas El Javi Y sus encuentros Cercanos Del Tercer Tipo Posdata No manches Más de una hora De Marvel Ya deje morir A Marvel A la Play 4 A Halo Y a la Switch 1 Vale 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 Un peluchito De Astro Está bien bonito Le brillan Los ojitos Está bien lindo Vale Vale Te recuerdo Que este año Se lanzó la Master Collection Volumen 1 De Metal Gear Y el próximo Seguramente Saldrá el Metal Gear Solid Delta ¿Es lo mejor? No Pero Es lo que mantiene A flote a Konami Maldito Konami Arruinó a Konami Posdata Survive Survive Mejor No hablaré De eso Ah Entonces reconoces Que si existe Survive Davey Que gracias A los jugadores De ingres Exista Pokémon Go Da gracias Gracias Que Niantic Nos haya explotado Para colocar Todas las ubicaciones Relevantes En el mundo Que se haya curado Dicha base De posiciones A través del ardo Trabajo De los jugadores De ingres Y que nos hayan Dado Y que no nos hayan Dado ni un centavo De los millones Que ganó Niantic Debido a ello Básicamente Es una realidad Básicamente Los pusieron A vender Cupcakes Es una realidad Que todos los jugadores De los 2016 Y antes Realmente sabemos Gracias Se va llorando Te vemos en el siguiente día De la comunidad Este Dark Tú juegas ingres Nosotros jugamos Pokémon Go A ver qué pasa La otra vez Me enseñó la pantalla Y pareció un pinche radar De un submarino Y era como Ya me entendí Porque les gusta eso Me perdiste A Vitafi le contestó Ya están las etiquetas De tiempo Muy linda A Vitafi Y de pronto Daniel le puso 15 años tarde Gracias Es lo que te mereces Dark Wow De ahí dice Le pétis croissant Le pétis croissant A Vitafi Mis películas Después Martínez Dice Ah pinche Javi La redacción de Patricio Es suficientemente buena Para entender Que está hablando De dos personas diferentes El hermano de Ruzarín Es Mateus Ruzarín Ese güe Es el filósofo Y ha parado De cune un par de veces Al Diego Roberto Martínez No es su carnal Su apellido Martínez Igual que Patricio Lo escuchó a Ruzarín Pero con pincitas El vato tiene todo Para ser un líder De culto Y yo ya Suficientemente viejo Amargado Que le gritan nubes Estoy ¿De qué diablos Estás hablando Martín? Ya me perdí Yo ya no sé Quién es quién Yo ya no sé Roberto Martínez Ya no es Tu carnal De Ruzarín Yo en el momento En el que vi Son norteños Yo me conformé Con Son primos Ya Me quitaba Me he quitado De broncas Dice Martín Dato innecesario El hombre Michela 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 Vivendum 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 Ese contenido Todavía no le llega A Mario Pero cuando le llegue Le faltan otros Tres veces Para que llegue Ajá De pronto va a ser Octubre va a ser Ay yo por fin No entiendo eso Lash dice ¿Por qué Todos hablan de Frieren 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 Anima Anotado Los tracos No tenían copia No hay que comer Tantos Tantos Carves Que cuida esta figura No No Las fotos De tu Chachipulpo Ay yo si A ver Las fotos Del chachipulpo Chachipulpo Vuelto Del chachipulpo Luego Pales Ese día Andaba Bajoneado Por eso Hablé Un chingo Pido Ojalá Que te hayas Desbajoneado No te limites Ah me volví a traver No Estas bien Estas bien Yo creo que Más bien está a punto De irse Y no No lo sabemos Si Su computadora Lo está dando todo Si Yo la amo No se Mario Pero yo la amo Es increíble Oh Discord Lo odia De plano Discord también Ha estado video raro He estado como hablando Y de pronto Tu te trabas O luego se traba Mario Y ya después como que se reacomoda Pues que bueno que a mi no me ha estado jodiendo hoy Está portándose bastante bien No se ha dejado grabar todo Entonces Rico Rico suave Ahí viene En cualquier momento Espérenlo Ya casi llegué Espérenlo Espérenlo Ahí está Ahí está Me odia con todo su corazón El día de hoy Tu computadora Hoy es Dark 3 Abre la ventana Sí No sé Te he hecho aire Sí Y mira que hoy hace frío ¿Verdad que sí? Sí por eso Por eso me sorprende Que mi combo Esté explotando Cada segundo Como saben Talesun dijo Ese día sentía bajoneado Por eso hablé un chingo Pidió disculpas Y Tom Huerta Un más grande fan Te dice No te limites Tú puedes decir Lo que se te dé Tu chingada gana El hecho Te amo Te amo un beso Por políticas de YouTube No puedo decir Lo que se me da la gana Pero muchas gracias Dark dice Es un gran relleno Das was she Amo ver como hombres Heteros Se anden sabroseando A superhéroes Aquí es donde Javi Hubiera sacado su lengua De los kilómetros Es que si O sea Neta La parte donde Lo tienen así Encadenado Y en calzones Que necesidad De tenerlo así En calzones A lo mejor Si es un viejito Yo esperaría Que estuviera en boxers De franela Pero no Si es un viejito Esperarías Que estuviera como Arrugado Como el cuerpo De Iggy Pop Pero no Nunca he visto Iggy Pop así Ahí les va No tiene que quitarle La ropa Siempre sale así Pero No te esperas Que salga Con su espido Negro Lags dice Tu luz ilumina Todo lo que tocas Menos a mí Uff Brasesota Lags dice Magneto Es un sugar Es un sugar Daddy No lo voy a venir Siente los viejos Pedorros Iggy Pop Pero un Magneto Está mamado Tom Ward Decide regresar No No Primero los dos Y después Tal vez Le hace Jaja Tetania Que todos Se van a estar En pronto Paolo Y luego dice Ya le dije Mi top de tacos Al dice Ale Con gusto Los llevó a hacer El recorrido Y lo grabamos Ahora ¿Qué te lo dijo? Si El tour del taco O sea Me lo dijo No lo memoricé Me prendí un par Y lo chido Es que son Diferentes tipos De tacos O sea No es como De que todo el día No No es como De que todo el día Mamá Este Si No es de que Todo el día Tragando sesina Todo el día Tragando suadero No Es uno de Donde está El mejor pastor Donde está El mejor Este El mejor suadero Y sad De pronto Tacos Escorpión De lengua De jabalí De león De jabalí De cabeza No Todos son tacos Normales Pero De diferentes Cosas Tom Ward Dice Como último comentario Y Este es su Fan thing Del día Tom Ward Dice Pues ya acabé De ver X-Men 97 Y como ya es tradición Aquí en sus comentarios De escena show Va el Tom War Seña Seña Hagan ridos Porque War Seña También me quedé Pensando En cómo Se pronuncia Se haría mejor Desde el primer minuto Patricio Review No eres Tom War Eres Patricio Bueno Si también eres Tom War Desde el primer minuto La serie te atrapa Y deja en claro Que va dirigida A nosotros Los trintones Que vimos La serie noventera En nuestra infancia Y nos venden Con todo Y por kilos La nostalgia Con esa memorable intro Que Sin lugar a dudas Es lo más épico De esta serie noventera Y lo que la mayoría Recordamos No obstante A diferencia De otros productos No se limita A vender La redituable Nostalgia Y ofrece Un buen producto También para Las nuevas generaciones Y el público infantil Pues mantiene No se si para El público infantil Pues mantiene Tramas que al menos De inicio Parecen inofensivas Simples Y muy directas Y muy directas Muy directas Me gusta que de alguna manera Continúa En donde se queda La noventera Con unos X-Men Más maduros A excepción de Júbilo Que al parecer Igual que Mighty Simpson Está destinada A no crecer En varios episodios La serie lleva Un ritmo demasiado frenético Y se siente correteada Introduciendo personajes Sin mucho cuidado Y solo parece Que se mencionan Para que estén ahí Para el fanservice Como Madeleine Declarándose Como reina duende Nomás así de batas De igual manera Yo creo que también Tiene que ver Con que la gente Pues ya espera Que ya espera Conocer a esos personajes ¿No? Sí, o sea Está Es que sí está Destinado como Sí a los trintones Pero también a fans O sea Gente que es como Sí, está bien Que no me Que no me platiques Todo el background Y que entremos De lleno a la A la carnita Lo que dijimos Es como el ritmo Muy de estar leyendo El cómic Y que ya acabas Con un cómic Que son así De anchos Y en ese En ese ancho De cómic Te cuentan En uno de los capítulos Y te introducen Un personaje Viva México Y tienes que Ajá Y vienen Ya sea Al final del cómic Vienen las estadísticas La información Que nos van a dar En la historia De igual manera El desarrollo De personajes Es poco A veces nulo Y si bien Se justifica Con que hay Una predecesora Para el desarrollo De la trama Parece que me hubiera gustado Más contenido Pues salvo Scott, Gene, Rogue Y Magneto Los demás Quedan muy olvidados Y la trama Se centra Más en tener Acción frenética Y a veces burda Y sin tanto sentido También entendiendo Que busca complacer A los más pequeños ¿Cuáles pequeños? De la mano No hagas Que tu hijo vea esto Apale que es el más pequeño De aquí No No hagas que tu hijo vea esto Su hijo de nueve años Viendo Magneto Con su espido Papá Siento chistoso Empiezas a escritas chistosas Por los superhéroes De Marvel ¿Por qué ese señor Se ve tan hermoso? De la mano Con esto El guión lo veo Cortísimo Pudieron haberlo mantenido Igual de simple Pero más memorable Con temas de amistad Trabajo en equipo O amor Que dejara más huella Sin embargo Este se mantiene plano En la mayoría De los episodios Salvo fragmentos De episodios Que sí calan De la mano De esto Coincido con Mi héroe El pale Que se siente Muy copo Y por lo mismo Creo que No solamente Por un duero El pale Por momentos Por momentos Es como que Estoy oyendo La review De Dark Y de repente Vuelve Patricio Y otra vez Dark Patricio Y por lo mismo Creo flanquea En esta parte Del guión Pero no es así En la animación La cual logra Mantener el estilo Puro Con su sello Del nuevo milenio Y termina cumpliendo Y con creces Sin llegar A lo espectacular Los episodios De relleno A mí no me gustaron Y si bien Entiendo que se usan Para bajar la tensión Y nuevamente Para atrapar Para un público Más infantil Me hubiera gustado Que hubieran usado Esos tiempos En pantalla Para dar Más sustento A la trama Y desarrollo De personajes Como Wolverine El cual es casi Un mueble Durante nueve De los diez episodios Y ni hablar De Morph Cuya única función En la serie Es meter cameos Al por mayor Nuevamente Pal fanser El argumento En el que se desarrollaron Los diez capítulos Me gustó bastante Con giros inesperados Momentos épicos Y escenas memorables El hecho Que estén conectados Casi todos los capítulos Desde el primero Hasta el último Me pareció De lo más grande Acierto De la serie De los más grandes Aciertos De la serie Hasta me resultó Raro Volver a ver Un argumento Tan sólido En un producto Marvel De estos años Me la eché doblada Pues fue una serie De fondo Mientras cocinaba Ajá Hijo de pie No Me volví a trabar No es cierto Bueno Te vas a trabar Pero es que Bueno Sí ya no nos está escuchando Cuando él Cuando él las vierte Es que se va Y ya no hay nada Que lo Wow Sí Qué suspenso Y bueno Pues qué mal estás Patricio Y dice Pale Que ya no quiere Volver a verte Nunca más Me acuerde Tu historias Acá Sí 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 No quiero verte Nunca más No pero sí X-Men 97 No es para niños Tiene muchos temas Políticos Y así No y a mí también De niño A mí no me vibraba La serie Precisamente Como que la sentía Muy O sea De repente Te ponía términos Como de Es que la discriminación Papá Qué verga Si es eso Ah No quiere decir Que Barney No va a venir A tu cumpleaños Ah Qué mal No te agujete De avisarme Y ya Pero pues No le entendías O sea Yo estaba ahí Por el mame De los putazos De ver las peleas Y esas cosas Se mantienen Y chido Y además Pues tienen La parte esta De la historia Que tampoco se aclaran Porque imagínate Si hubieran Pausado En toda esta temporada Pues nada más Te hubieran contado Un arco O sea Eso funciona Por ejemplo En Invincible Porque pues Es una historia Autocontenida Y la forma De narrar Ese cómic Incluso es otra Pero aquí Estamos hablando De que X-Men Se lleva escribiendo Desde que existe El papel Casi casi Entonces pues Tienes que buscar Espacios para meter Varias tramas Que se han tocado En los cómics En tu universo Aparte es Bien complejo Porque con Invincible Con Mark Como que La historia Se centra en Mark Si Y acá con los X-Men Eso es más complicado Porque ya Ya la reinicie Reinicie la cómica A ver si eso Ya deja de Esperemos ¿En qué se quedaron? Perdón Estábamos diciendo Que Ya habíamos acabado El comentario Pero a lo mejor Él no había acabado De escribir ¿Verdad? Ah No sé ¿En qué se quedaron? En el comentario De Patricia Sí, pero ¿En qué parte? ¿Los cameos de Mark? Ajá En el El argumento En el que se la echó Doblada Ajá Mira Justo en esa pausa Pincho Qué bueno Qué buena pausa Me la eché doblada Pero fue serie De fondo Mientras cocinaba Y ahí yo me ofendí Y también Discord Dijo Ah, chica Tu madre Ajá Sí No le haces Tomó Y el trabajo De doblaje Es bueno Pero nada más Por momentos Se llega a sentir Algo plano Pero quizás Sea tema Del propio guión Que es de esa forma Sin verla en inglés Me quedo con Que cumple Y funciona En resumen Es una serie Bastante buena Que se siente Muy refrescante Ante tanta chingadera Que ha hecho Marvel En los últimos años Algo así Como un vasito De coquita Con chingo de hielo Después de caminar Un buen rato En estos calurosos días Refrescante En un día de la comuna La van a disfrutar Agradecer Una coquita de refil En Fatburger La vas a disfrutar Agradecer Y continuarás Con tu camino Pues tampoco Es memorable Mi única Es su tipo Y eso sí Después de un rato Con gusto Te vuelves a chingar Otra O sea que Seguro que tiene Mi boleto Para ver La segunda temporada En un sólido 7.5 O a lo mucho 8 de 10 En mi ranking En mi ranking Ranking Dinking Bien Hizo que Pareciera Cara de Fuchi Y vamos a verla Gracias por verme Queridos Sabías que es Lo mejor calificado Tom Ward En los últimos años De Marvel Es lo único Que me ha gustado Después de Guardian S3 Lo demás Así siento Guardian S3 Pregunta aquí Que me acaba de surgir De la nada Y espero que no Nos claguemos tanto En el tema Pero pues sirve Que mato mi curiosidad Con este Único tiro Este De Acolyte ¿Qué hubo le con eso? De Star Wars De Acolyte Es una serie De Star Wars Látigo Látigo Láser Wey Látigo Láser De Acolyte De Acolyte Es una serie De Star Wars Que se va a estrenar El siguiente 4 de Ya se estrena mañana Por eso digo Mira Lo agarramos ahí Ya se estrena mañana Es que también Star Wars Está viviendo Una crisis durísima Y pues Trae a X23 Va a salir La niñita que le hizo X23 en Logan Va a salir Es de mis acrisis fans Y la historia La historia Está al final De la era De la Alta República Aproximadamente 100 años Antes De episodio 1 Y 100 años antes Antes Y este A la madre Esto es como Lo más viejo Que está en el material Sería lo primero Que es básicamente Cuando existían Un chingo de seats Existían ¿Sabes qué me en puta? Pero ¿Sabes qué Si me enoja? Que todo ese pinche lore Que está rascando Disney De todos lados Ya existía Ya existía Ya existía No estaba en televisión Y lo Lo descanon Lo descanon Quiere ser un buen Descanonizador Lo descanonizaron Ajá Porque dijeron No, estos pellejados No van Y ahorita están volviendo A rascar todo eso Todo lo de dar hueva Porque ya lo Porque tienen hambre Güey Porque tienen hambre Pichas mierdas Pichas huevones Pichas huevones Hagan sus propias historias Ah no, porque salen culeras ¿Verdad? Pichas pendejos No es cierto Porque de Mandalorian Está bonita cabrón Mandalorian Mandalorian lo hicieron Los fans de Star Wars Güey No No, no, no No es aquí también Güey No, güey Las secuelas están culeras No, no, no No, no Andor está buena Andor está buena Andor está buena Ya ves Ya expantamos A la A la vista Güey Fue por una fanta Güey Fue por su fanta De tamarindo Verga Está culera La fanta de tamarindo No que la han probado Güey No la pruebes Güey No la pruebes Ya te estoy diciendo Chihuahua A ver güey Estoy cuidando Tu pinche Mi buen estar La va a tragar Se la va a tragar Mejor traga pinche Mejor toma agua De un pinche charco Güey Te hace más bien De Aqualine Mañana Mañana A ver qué sale Dos episodios Dos episodios Van a salir De Aqualine Gracias No la voy a ver Hasta el final Ojalá 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 Que explote Fíjate que Esa historia Bueno Esas historias De Los tiempos Antes de Creo que están chidas Cuando existen Un chingo de sí Como que salen Cosas padres Cuando no meten A todo el lore Ya establecido De Skywalker Y ese pedo Salen cosas Cuando no mencionan Los Skywalkers Bueno a veces Cuando mencionan Los Skywalkers Pero bien A mí me gustó A Soka Me gustó Cuando meten Ah bueno Al señor Y es Pero El final De la 8 De la 8 No de la 9 El final De la 9 Si me partió Mi madre Eso 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 todavía No lo he visto En la action No está increíble Yo le diría Lo mismo Yo le diría Lo mismo Que me había Vuelto No Date otra vez Ahora si se está trabando Ahora si se está explotando No Aún falta la frase final Espera No ¿Por qué veo? ¿Y que Tienes los comentarios ahí? No Ya Ya no ¿Por qué? Nos acabo de quitar Justo ahorita Dijiste Ah ya Ya regresó Ya regresó Mario Sí ¿Por qué faltaba uno? Según yo ya eran todos ¿No? Creo que sí Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Señor Don Mario No eh Ahora si le está costando Trabajo volver Guau Qué pedo Actual Habrá actualizado El OBS Ya sé Ya sé Ya se tardó Voy a buscar los comentarios Ahí está Odio 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 Discord Hoy me odia Ya nos vamos Ya eran todos Ya Ya eran todos Solo Ya estábamos hablando Ya nos vamos Amigos Porque Lo más seguro Es que Discord Me odia Hoy me odia Hoy me odia Seguramente Cuando dejemos De grabar El show Le va a acomodar Pero Qué bonito Lo más seguro Es que Ajá Que no No explote Nos vemos Gracias amigos Gracias por estar aquí Gracias por aguantarnos Lamentamos que nos tuviera Javier Ya regresará él A contarnos Este Tequendo todo Y todas esas cosas Nos vendrá a contar Si sí se chingó Su tecito De ramo blanco A mejorarse O le metieron El Tentramitrozón En el Helldivers En el En el En el En el Ah perdón En el 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 Aquí no era Aquí no era Nos vemos amigos Muchas gracias Nos vemos en el Siguiente Ceno Show Donde tal vez Solo Tal vez Javier Regrese Yo no me trabe Y palesón No se enoje Sí Eso pone triste Yo tampoco tengo dinero Nadie tiene dinero Ay no Qué terrible De todo We Crisis Peace